Genshin Impact. Star Iron. Mi hoyo en vivo 141 seno. Entonces, ¿la razón por la que los atributos de viento y roca no pueden producir reacciones elementales es debido a las habilidades de combinación? ¿Tienes miedo de que superen demasiado el estándar? Ninguan. Si se establecen las habilidades de combinación en el vídeo. Las habilidades de combate elemental de mi ojo de Dios pueden condensar el remolino de estrellas, escuché que una niña en mondá ha fabricado un instrumento que puede imitar el viento sin forma, entonces ¿puedo? El Aizen. La sugerencia de la señorita Ninguan es muy buena, pero este método es difícil de implementar para nosotros. Si solo atacamos con el elemento roca y el elemento viento, no podremos lograr el efecto del vídeo en absoluto. Beidou. La cortina de luz es el resultado de los esfuerzos combinados del príncipe de la roca y el dios del viento Mond. Los poseedores ordinarios del ojo de Dios ciertamente no pueden alcanzar este nivel. Naturalmente no esperamos poder hacerlo, pero la combinación de viento y roca para lograr una tormenta de rocas aún es posible, ¿verdad? Al oír esto, el Aizen negó con la cabeza y respondió en la cortina de luz. Si dos de los mejores propietarios del ojo de Dios cooperan entre sí, podrían crear una tormenta de rocas, pero si realmente lo hacen, ¿será una pérdida? Beidou. HMM. ¿Por qué es una pérdida? El Aizen. En primer lugar, debemos entender que el factor fundamental que puede producir una tormenta de rocas es que el elemento roca y el elemento viento no pueden reaccionar directamente entre sí, lo que les permite formar una fuerza letal continua, y no son como otros elementos que se desgastan naturalmente al tocarlos. SHIN. Entonces, ¿por qué dices que esto es imposible? El Aizen. No es que no se pueda hacer, pero no vale la pena. Si Rockstorm quiere tener una letalidad considerable, los dos usuarios deberán inyectar continuamente sus propios elementos para mantenerla. Los elementos almacenados por el dueño del ojo de Dios son completamente incomparables a los del Dios demonio. Aunque no hablemos del consumo destinado al mantenimiento, sólo hablamos de la relación coste-beneficio, ¿por qué gastar tantos elementos para desarrollar tal habilidad? En cuanto al rango de cobertura, ¿sería mejor utilizar el elemento viento para difundir otros elementos directamente? Paimon. HMM. Entiendo. El Aizen significa. Dios de la roca y Venti son muy fuertes. Así que este movimiento es muy fuerte cuando lo utilizan. No somos lo suficientemente fuertes, por lo que el efecto será muy débil. ¿EM debería significar esto, no? El Aizen. También puedes entenderlo de esta manera. Tío de la cola. Practica más si eres un novato. ¿Es esto un problema? Oh, oh. Tío cola cola, por favor imagina la voz temblorosa de Wouw, gracias. Justo cuando la sala de transmisión en vivo estaba llena de pantallas de bala, el vídeo de la pantalla de luz tampoco estaba inactivo. A medida que la tormenta de cañones de rocas disminuía gradualmente, la imagen sobre el mar se hizo más clara. Sobre el mar, un enorme loto compuesto por elementos de agua y fuego envolvió los restos de la explosión tras la muerte del Dios demonio. Al mismo tiempo, una luz verde envolvió el mundo, impidiendo que la energía restante se extendiera hacia el exterior. Oye tilde tilde gracias por ayudarme a limpiar esta vez. Después de sonreír, Wendy parpadeó hacia Zongli y enojó a Zongli haciendo pucheros en dirección al loto. El poder almacenado en el corazón de Dios en su cuerpo comenzó a movilizarse y los elementos utilizados se repusieron en un abrir y cerrar de ojos. Wendy cerró los ojos y de repente el mundo quedó en silencio. Sombra. Hermana, ¿el viento desapareció en el lugar donde estamos? Fucaros. Mira, Wendy se está poniendo sería. Dios del fuego mávica. Vamos, demos nuestra última gloria a esta victoria. Rey árbol dazi. Ah, ¿no debería haberte dejado hacer lo que quisieras? La calma duró un momento y una violenta tormenta se desató alrededor de Wendy. Los ojos de Wendy se abrieron de repente y una luz intensa y extremadamente blanca y verde brotó de sus ojos. Vamos todos, pongamos un fin definitivo a la guerra del Dios demonio. Cuando la voz de Wendy cayó, el loto en la superficie del mar comenzó a cambiar. El poder del Dios del fuego y el Dios del agua se fusionaron, y bajo su propio control exquisito, fusionados. Envolviendo los restos del Dios demonio caído, el Rey árbol dazi usó el elemento hierba para construir un escudo grueso para él, Sombra usó el trueno para estimular, y con el fuerte viento que Wendy usó con todas sus fuerzas, Zongli lo disparó hacia la isla del cielo de un solo tiro en algún lugar de las montañas de Liyue. Zongli estaba sentado aquí, probando el té que compró en Kiaoying Manor, dejó lentamente la taza de té en su mano y exhaló. Uh, pensé que algo pasaría, pero ahora parece ser solo una falsa alarma. Enm, ¿no regresó esa chica Utao? Resulta que escuché que Ming Xingzai tiene un nuevo té antiguo recientemente. Vamos a probarlo ahora. Después de decir eso, Zongli desapareció al instante. Por supuesto, las herramientas que Zongli acababa de usar para probar también desaparecieron. ¿Y por qué apareció Zongli aquí? Enm, de todos modos, definitivamente no fue porque tuviera miedo de exponer su identidad y causar sensación. En la sala de transmisión en vivo. Anxue. ¿Es esta la historia del período de la guerra del Dios demonio? Jixuan. ¿Por qué siempre siento que algo anda mal? Si se basa en la imagen de la cortina de luz, entonces, ¿Liyue ahora está llena del pabellón Guyun? Anxue. ¿No lo entiendes, verdad? El emperador debe haber restringido deliberadamente su propio poder, lo que llevó a esta situación. El príncipe Ian es realmente misionario y considerado con la gente suspiro.jipet. Wendy. HMM entonces, ¿por qué nunca he tenido este recuerdo? Anxue. Jixuan. Anxue. Bueno, ¿existe la posibilidad de que, señor Fengxen, esté ocupado con todo tipo de asuntos, por lo que su recuerdo de ello es un poco vago? Diona. ¿Ocupada con todo tipo de asuntos? Tiluk. ¿Dime esto? Kaeya. Ejem, ¿por qué discuten sobre esto? No decía la pantalla al principio. Este es sólo un segundo vídeo de creación, ¿no es necesario que nos detengamos en esto? Mondstadt, el regalo del ángel, en la taberna, cuando Tiluk estaba a punto de decir la palabra borracho en la sala de transmisión en vivo, Kaeya agarró la boca de Tiluk, digo, mi hermano jurado, antes de que hablemos esta vez, pensemos en el esquí un de Bárbara. Después de todo, no quiero ver a un hermano con cabello rojo y améante siendo persuadido por Bárbara para ir a la iglesia a orar es broma, no lo tomes en serio. Al mirar la pezuña de burro negra que cubría su boca, Tiluk dio un paso atrás con desdén, sin embargo, todavía escuchó las palabras de Kaeya y no continuó haciendo palabras posteriores en la sala de transmisión en vivo. Acabo de decirle a Kaeya. Tu muerte de la tarde de esta semana ha terminado. A. En el vídeo que aparece en pantalla, mientras se reproducía el primer vídeo del disco, la cámara de vídeo regresó nuevamente a la sala del director, Paimón. Vaya, In, resulta que Venti puede ser muy guapo, pensé que el cantante callejero sólo podía... ¡Ay! Antes de que Paimón terminara de hablar, sintió que alguien le tocaba suavemente la cabeza. Paimón se cubrió la frente con dolor, y su boca se hinchó instantáneamente, como un pequeño pez globo al que pincharon. Oye. ¿Cantando por dinero? Jingmei, que estaba parada allí, también se cubrió la frente cuando vio a Paimón hablar repentinamente enojado al aire. Paimón no olvidará el encargo que recibió, ¿verdad? Si el trabajo del anfitrión esta vez está mal, entonces, las 50.000 piedras crudas y las 20 fuentes de enredo que el tipo prometió darme también se arruinarán, ¿no? No, todavía tengo muchas esposas que mantener en Chen Heu, aún no he pagado el salto del vestidito de Fufu. Al observar la situación actual en la sala del director, Jingmei tomó una decisión. Esta escena no debe ser transmitida, tengo que desviar rápidamente la atención de todos. Entiendo. Desde la perspectiva de Jingmei, un disco yacía tranquilamente en el cajón abierto de la mesa junto a ella. Quizás era algo que quedó del programa anterior, pero a Jing ahora no podría importarle menos. El disco para el próximo vídeo aún no ha sido entregado, por lo que ahora sólo podemos tratarlo como un caballo morigundo. Jingmei ya no dudó y le dio a Nasida una mirada detrás de escena. Antes de que el vídeo fuera cortado de nuevo a la sala del director, ella insertó el nuevo disco, pero lo que Jingmei no notó fue que el disco tenía claramente escritas las palabras. Promoción de películas en letras grandes y Jingmei. ¿H.M.M.? ¿Cuántas piedras dijo? 50.000. ¿Cuántos encargos de aventuras tengo que hacer para conseguir esto? Jingmei. ¡Guau! Si necesitas este tipo de encargo, ven a verme. Definitivamente soy más barato que ese Jingmei, no quiero 50.000 ni 49.000. Jingmei. Segundo vídeo de creación, no lo tomes en serio, oye, si existe ese trabajo, puedes contactarme. No quiero piedras, sólo dame dos fuentes de enredo. Empleado de Kekin. Oye, tienes que apostar incluso para ver un vídeo, ¿es esto realmente apropiado? Fuegos artificiales. Ian Fey es muy adecuado.yelpet. Mientras todos charlaban, el vídeo en la pantalla continuaba. Apertura del golpe de rayo. En un puesto de té, dos personas conversaban. Oye, ¿te has enterado? Parece que ha ocurrido algo importante en Liyue últimamente. Por supuesto, la sobrina del segundo tío de mi primo es secretaria en Liyue, ¿escuché eso? La pantalla giró y apareció la reunión de las siete estrellas de Liyue. Yao Wang Xin golpeó la mesa con fuerza. Algo muy grande sucedió en la ceremonia de invitación. ¿Quién es el asesino? Investigad, tenemos que encontrarlo. En el Yujing Tai de Liyue, ceremonia de invitación a los inmortales, cambios repentinos, el cielo despejado de repente, nubes oscuras, relámpagos y truenos, el cuerpo del emperador, cayó del cielo, auge, se levantó una gran cantidad de humo y polvo, y luego apareció la imagen. El emperador ha sido asesinado. Bloqué en todo el lugar. Entonces, Zongli apareció bebiéndote tranquilamente. Pero este estilo de pintura, el estilo de pintura oscura, junto con la sonrisa satisfecha de Zongli después de beber té, se mire como se mire, hay una sensación. El plan del conspirador tuvo éxito. La imagen giró y llegó a la cima de la montaña Aozan. El pequeño conde cabello amarillo, en este momento, estaba hablando con Liu Yun-jie Feng Zen-jun, después, Liu Yun-sen-jun extendió sus alas de grúa y levantó mucho humo y polvo. ¿Cómo puede ser esto una razón? Algo así sucedió durante la ceremonia de invitación a los inmortales. Este inmortal irá a suprimir el puerto de Liyue ahora. Espera y verás, el reino sin dioses será devorado nuevamente por esta antigua malicia. Cuando la estrella de la muerte navegaba, un enorme cuerpo de demonio nadó debajo del barco, el demonio del remolino rompió el sello y salió, con un cuerpo enorme como una montaña, mirando al cielo y rugiendo. Morax. Miles de años de odio. ¿Cómo pagarlo? Hoy destruiré todo lo que te importa. Entonces, el enorme pabellón Kumyu flotó en el aire y Ninguan abrió los brazos. Parece que tengo que actuar esta vez. El emperador ha muerto. Ninguan debería ponerse de pie. El año es jiazi. Buena suerte al mundo. Después de eso, Ninguan sostuvo el núcleo del pabellón de Jade en su mano, extendió su mano y la agitó hacia abajo. El cielo mueve todos los pabellones. Y en la última escena, en un acantilado, Ninguan y Zongli se sentaron uno frente al otro y bebieron té. ¿De verdad quieres implementar este plan? ¿Qué tan seguro estás de ello? Y no te preocupes, este asunto definitivamente será infalible. En el peor de los casos, puedo destruir diez pabellones de Jade más. Y en la última escena, detrás de Ninguan, los fantasmas de decenas de millones de pabellones de Jade pasaron rápidamente. Luego, en la sala de proyección de la transmisión en vivo, aparecieron algunas palabras importantes. Henshin Impact. Capítulo de Liyue El último contrato. Los primeros cien millones del nuevo año, el estreno nacional, espérenlo con ansias Liyue, escenario de la ceremonia de invitación a los inmortales, Ying Mei, que estaba esperando que comenzara la ceremonia, miró a Ninguan en el escenario y luego miró la imagen en la pantalla. De repente, una terrible idea flotó en su mente. Zongli es un invitado del Salón del Renacimiento, el jefe del Salón del Renacimiento es Hu Tao, Ninguan también es una estrella de Tianquan, y la última imagen es la de Zongli y Ninguan hablando. Y de su última conversación, Zongli mencionó el contrato o algo? Cuando pensó en esto, la boca de Ying Mei se abrió en silencio, y su ropa de bebé intrigante estaba en su vientre, realmente solo quiero una. Zongli socavó el Salón del Renacimiento cuando Hu Tao estaba ausente y asesinó al Emperador Rey de la Roca para la actuación del Salón del Renacimiento, luego se preparó para confundir a Ninguan y dejar que ella lo ayudara a ascender al trono del Dios de la Roca, y en la sala de transmisión en vivo. Kiyotian. Si mis ojos no estuvieran borrosos, el cuerpo del anciano emperador que cayó en la pantalla de luz lo estaría. Shinkyu. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le pasó a la señorita Ninguan en la cortina de luz? Ninguan, que estaba concentrado en los preparativos para la ceremonia de invocación inmortal, dijo. Chongyun. El dios demonio del remolino realmente escapó del sello. Kiyotian. ¿Qué diablos está pasando? ¿Pasó algo en el futuro? Bronja en Onkai Impact 3rd. Uu, M. ¿Existe alguna posibilidad? Bambia se sobresaltó por el grito repentino de Kiana, que estaba sentada a su lado y pensaba, antes de terminar sus palabras. Kiana. Lo sé, el que está sentado allí bebiéndote es el asesino detrás de escena. Kiana. Ninguan se sentaron uno frente al otro, debe ser el quien hechizó a Ninguan. Anabi. Wow, eres tan inteligente, Anabi pulgar hacia arriba. Yelpet. Anabi cree que tienes razón, debe ser Zongli quien quería convertirse en el dios de su lugar, por eso planeó todo esto. Así que, rápidamente atrapa ese Zongli. Zongli. Kiana. Un por supuesto, yo era la más inteligente en ese momento. Yanfei. Ei solo quería decir, ¿existe la posibilidad de que este sea solo un vídeo de creación secundario? Confusep.yelpet. Ah, por cierto, señorita Kiana, quiere decir que nos sentemos uno frente al otro, ¿verdad? Paimon. Un creo que Yanfei tiene razón, pero ¿no se está celebrando ahora la ceremonia de invitación inmortal? ¿Por qué no esperar un poco y ver qué pasa? Paimon se rasca la cabeza.yelpet. Kekin. Lo que dijo Paimon tiene sentido, pero dado que este tipo de cosas son posibles, todavía tenemos que estar en guardia. Reforzaré la defensa y movilizaré algunas tropas de Qianyang para comprobar si hay personas sospechosas. Ahora es el turno de Zongli de no saber qué hacer. Si fuera yo, simplemente dejaría que el cuerpo de arma cayera del cielo como estaba planeado, en M. Kekin, esa chica, no debería venir a atraparme con una espada. ¿Debería y verdad? Anabi. Oh Dios, ¿por qué es tan problemático? Escuche al maestro Anabi, simplemente arreste temporalmente a la persona que bebe té en el vídeo de la pantalla de luz, ¿no está resuelto? Xiao. Xiao. Xiao quería hablar directamente por el emperador en el grupo, pero pensó en las instrucciones que le había dado el emperador. Y solo pudo reprimir la idea de exponer las habilidades del emperador. Kekin. En primer lugar, gracias señorita Ubaru por su sugerencia, pero nuestra Liyue es un país que valora los contratos y las leyes, y no condenará a una persona basándose en alguna especulación. Antes de que Kekin terminara de hablar, apareció una nueva imagen en la pantalla de transmisión en vivo. En la pantalla de luz. La cámara regresa a la sala del director, la escena desordenada original en la sala del director aún desapareció, la pequeña Paimen también se sentó frente a su propia mesa de anfitriones, sin embargo, su carita originalmente bella, por alguna razón, se puso un poco rojo, como un durazno maduro, solo mirarlo hace que la gente quiera darle un mordisco. Y Jing Mei, que estaba sentada al lado de Paimen, originalmente estaba saboreando el sabor de Paimen, ejem, la sensación de él, pero después de ver los ojos de Nasida, reaccionó rápidamente y rápidamente enderezó su expresión. Y suavemente tocó el trasero de la pequeña Paimen para recordarle que era hora de leer las líneas, pero lo que respondió a Jing Mei fue la mirada resentida del pequeño Paimen, sus ojos estaban llenos de lágrimas, como una joven esposa agraviada. Después de sentir la mirada de Paimen con un fuerte sentimiento de resentimiento, el cuero cabelludo de Jing Mei estaba entumecido. Sin embargo, después de experimentar el cambio repentino justo ahora, ¿cómo podría Jing Mei no hacer un plan por adelantado? Después de confirmar que Paimon no podía cooperar con ella en este momento, Jing Mei tuvo que usar su propio plan de respaldo de emergencia. Primero, consuélate. Uh, vamos. Viajero, no te pongas nervioso. Incluso a Thor se le puede golpear en el muslo. Un simple anfitrión, ¿no es eso fácil de hacer? Ahora mismo fue solo un accidente. Mientras no haya más accidentes la próxima vez, vamos Jing Mei, por 50.000 piedras originales, puedes hacerlo. Después de consolarse en su corazón, Jing Mei también rápidamente enderezó su cuerpo y rápidamente mostró una sonrisa profesional. A través de los vídeos antiguos anteriores, ¿todos deberían tener una nueva comprensión de la historia de Teibat? Bengtie Shusang. En, la historia de tu mundo está registrada en forma de una gran película. Sangwo. Si ese es realmente el caso, entonces solo puedo decir. ¡Qué genial! ¿Qué? Ganyu. Liu Yunjie Fengzenjun. En la pantalla. A diferencia de Jing Mei, que no sabía qué era el vídeo, como productor a tiempo parcial detrás de escena, Nasida sabía exactamente lo que Jing Mei acababa de tocar. Cuando pensó en la promoción de la película de Shinkyu, Nasida tuvo dolor de cabeza. Era urgente decirle la verdad a Jing Mei lo antes posible, de lo contrario, el poco dinero que había gastado en reparar el palacio Jing Shan podría desaparecer. A toda prisa, Nasida vio a Sam Bin sentado a un lado, cruzando las piernas y jugando Genshin Impact tranquilamente. Mirando la cola detrás de su hijo adoptivo, Nasida también tuvo una idea. Entonces, Jing Mei vio esta escena. En el cristal de la sala del director, frente a ella, apareció un gran lienzo verde y en el borde había unas cuantas palabras grandes escritas con líneas violetas. En debería llamarse caracteres pequeños. ¿Qué pasó? Al mirar esos caracteres torcidos, Jing Mei tenía un signo de interrogación en su rostro, pero aún así no detuvo su trabajo como presentadora. Al escuchar que las palabras de Jing Mei no se detuvieron, Nasida también estaba un poco ansiosa y no le importó la mirada confusa y resentida de su hijo adoptivo. Ella tiró de nuevo hacia atrás la cola de los soldados dispersos y luego volvió a juguetear con ella. Entonces, Jing Mei en la sala del director vio esta escena. La fuente en sus ojos se encogió rápidamente hasta convertirse en un punto, y luego desapareció frente a sus ojos con un bol a voz fue hecha por la propia Jing Mei. En aquel entonces, seguía siendo la misma fuente morada, pero esta vez la fuente cambió un poco y fue reemplazada por la palabra 6. En, parece la palabra 6, pero ¿por qué Jing Mei siempre siente que esta fuente es tan redonda? Antes de que pudiera pensar en ello, la fuente desapareció nuevamente con un sonido bo y se convirtió en un carácter cambio. Luego, la fuente volvió a desaparecer, y esta vez también desapareció el lienzo verde. Antes de que Jing Mei pudiera mirar a Nasida, vio a Nasida sosteniendo un palo morado. Señalando la pantalla grande detrás de ella y pensando en la fuente en ese momento, Jing Mei pareció entender algo. Nasida quería decirme. Ella quiere que pruebe su pastel, así que me pidió que fuera al mercado para convertirlo en un vídeo, y tomamos el pastel juntos. Pensando en esto, Jing Mei cambió las palabras que estaba a punto de decir y las cambió a... Disfrutemos juntos de la última historia antigua del programa grupal. Entonces, Jing Mei insertó el último disco en él y en la pantalla. Cuando Jing Mei insertó el disco de vídeo, la pantalla comenzó a flutuar. Tibat, hace miles de años, el dios del viento original, Wendy, ascendió con éxito al reino de Dios Rey, conocido como... Dios del vino del viento. Después de eso, declaró directamente la guerra a Inazuma y se preparó para liderar su legión más fuerte. Los caballeros locos del oeste, juntos para capturar Inazuma, y luego reunir la fuerza de los dos países para desarrollar dos planes quinquenales, a fin de completar la hegemonía sin precedentes. Unificarte y Bat. Kiana. ¿Dios del viento y el vino? Este dios es muy extraño. Paimon. En Paimon piensa que este título es muy adecuado para esa cantante-cantante, le gusta mucho beber, además es el dios del viento de Mondstadt y tiene las dos características principales de Wendy a la vez. Esther. Tengo un poco de curiosidad por la edad del señor Wendy. ¿Puede una persona vivir realmente decenas de miles de años? Si eso es cierto, entonces, con tanto tiempo, al menos podrá convertirse en emisario, ¿no? Tinari. La respuesta a tu pregunta probablemente sea negativa. En los registros históricos de nuestro Teibat, el dios demonio más antiguo entre los siete dioses del mundo. Morax, solo vivió más de seis mil años, y el dios del viento de Mond. El señor Barbatos, su edad debería ser menor que la de Morax, por lo que la afirmación de que vivió durante decenas de miles de años es probablemente una creación secundaria de la sala de transmisión en vivo. Kiana. ¿Solo más de seis mil años? ¿El método de cálculo de la edad en tu mundo es diferente al nuestro? Hace más de seis mil años, los Kiana actuales no pueden imaginar que los humanos puedan vivir tanto tiempo. Para la actual Kiana, y más allá de sus más de seis mil años, solo una semana de escuela se siente extremadamente larga. Si una persona vive más de seis mil años, ¿no puede imaginarse lo difícil y aburrida que es la vida de esa persona? Yunli. ¿Más de seis mil años? ¿Eso no significa que ha comido mucha comida deliciosa? Gato Yunli babeando.yelpet. Wendy. Oye, ¿cómo puedo compararme con ese anciano? Sigo siendo joven. ¿En cuanto así he comido mucha comida deliciosa? Bueno. Yunli. Gato esperándolo con ansias.yelpet. Wendy. Hola. En el barco de hadas, Yunli, que sostenía las brochetas de pájaros Kyungxi en su mano y esperaba con ansias la descripción de Wendy sobre el sabor de la comida, estaba un poco insatisfecha después de ver a Wendy decir hola, y su pequeña boca se atragantó lentamente. Si Wendy estuviera a su lado en este momento, ella, Yunli, debe dejar que Wendy pruebe el poder de su vieja amiga. La espada personal de Yunli. Al mismo tiempo, junto con Yunli, Xiao Paimen también estaba insatisfecho con la respuesta de Wendy. En medio de este denso aluvión, Xiao Paimen captó la conversación entre los dos de un vistazo. Originalmente, ella esperaba que Wendy le contara sobre la deliciosa comida que había comido en los últimos mil años. Ella iba a escribirlo y llevar a Eying a probarlo juntas, pero ¿quién iba a saber que este tipo diría Oye? ¿Puede Xiao Paimen tolerar esto? Por supuesto que no. Inmediatamente le escribió a Wendy en la sala de transmisión en vivo. Paimen, oye. Cantando por dinero. ¿Qué quieres decir con Oye? Yunli, sí. Has engañado a nuestros sentimientos. Tengo muchas ganas de patearte. Mientras la sala de transmisión en vivo estaba llena de discusiones, el vídeo en pantalla tampoco se quedó inactivo. En la antigua torre del castillo, en ese momento, la pequeña Leymouvi estaba sentada con las piernas cruzadas. Sosteniendo su rostro inferior, lleno de tristeza. Oh, ¿qué debo hacer? Acabo de recibir un mensaje de mi hermana. No sé qué les pasó a ella y a esa zorra blanca. Un hombre de cabello blanco con capucha y capa la tomó y se llevó algo llamado tren del cielo estrellado. No pueden regresar por un tiempo, pero en este momento, ese dios loco de Mondestar de repente quiso declarar la guerra a Inazuma. Oh. ¿Qué debo hacer? Ahora solo quedamos yo y el calentador de pies en Inazuma. ¿Qué tal si dejamos que el calentador de pies de mi hermana pelee contra Wendy? Al pensarlo, a la pequeña Leymouvi se le iluminaron los ojos. ¿Tal vez este método pueda funcionar? Escuché de mis hermanas que ya el dios pronto podrá cultivar hasta el punto de la transformación. En el conocimiento cinematográfico de Xiaolei, aquellos que pueden transformarse son todos grandes monstruos. Incluso el gato mapache gordo del bosque guardián que aún no se ha transformado es tan poderoso, por lo que el dios que puede transformarse en una forma humana pronto debe ser aún más poderoso, ¿verdad? Mientras pensaba en ello, Xiaoying mostró una sonrisa feliz en la esquina de su boca. Bueno, ¿así de fácil? Pero antes de que pudiera decidirse, vio un zorro de pelo rosado tendido de lado, como una gran hogaza de pan, al ver esta escena, Xiaoying se dio una palmada en la frente. ¿En serio, cómo puedo contar con este calientapies que solo sabe comer tofu frito? Aratake Ito. Ja ja ja, ¿calentador de pies? No esperaba que esa mujer tuviera un momento así. Ito se da una palmada en el muslo y se ríe. Yelpet. Aratake Ito. No, no, tengo que... Yaeshinco. Oh Dios mío, chico del clan demonio, ¿qué querías hacer ahora? Ven y habla con la sabia y hermosa Yaeshinco. Tal vez pueda darte un buen consejo. Ojos entre cerrados.jpet. Aratake Ito. Al mirar los comentarios de la mujer zorro en la sala de transmisión en vivo, Ito sudó un poco inconscientemente. Oh. ¿Cómo pude olvidar que esta mujer zorro también está en la sala de transmisión en vivo? Parece que se acordó de su ropa de mujer anterior, uf. Cuando lo castigaron, esa mujer utilizó todo tipo de métodos para tratarlo. Eh. Aratake Ito sacudió rápidamente la cabeza, sacudiendo esos insoportables recuerdos del pasado de su cerebro. Aunque Ito no tenía pruebas, siempre sospechó que la vez que lo cubrieron con Inazuma y lo vistieron de mujer, o no, era una foto de castigo, fue obra de esa mujer zorro. Después de todo, en la impresión de Ito, los únicos que podían hacer algo así de la noche a la mañana eran los tres magistrados y Yaedo en manos de esa mujer zorro. Kamirikun definitivamente no le haría algo así. Aunque Kujotengu era un poco tímido y no se atrevía a tener un duelo de sumo con él, definitivamente no haría tal cosa. ¿Y el resto del magistrado? Itito dijo. Ni siquiera sabía el nombre a ese magistrado, y definitivamente no era él. Así que solo hay una verdad. Fue esa mujer zorro la que no le permitió mostrar su hermoso rostro para burlarse de él y tomar represalias contra él. Por supuesto, lo que más le importa a Itito ahora no son las simples fotos de mujeres, sino cómo lidiar con la mujer zorro actual. ¿Qué tal si simplemente pretendo desmayarme y no le respondo? No, no, ahora que esta mujer me ha atrapado, tengo que pensar en una forma perfecta de salir de esto, de lo contrario. De repente, Itito tuvo una idea en su mente, y parecía que había pensado en una muy, muy buena idea, Arakaki Itito. Ajajaja, zorra, no creas que puedes derrotar a mi ninja ingenioso solo consiguiendo un calentador de pies. Guminayfen. En, ella está, fingiendo sonámbula. Arakaki Itito. ¿Cómo pude? Itito estaba a la mitad de sus palabras cuando rápidamente cambió de nuevo. Ajá, vamos. Ninja Nipi usa a tu nivel más fuerte uno. Dios Ayare. ¿Cómo es que la tribu fantasma hoy en día se ha vuelto tan yumi linda? Inazuma, Aikishima, la señorita Ina, que ha estado mirando silenciosamente la pantalla y tomando capturas de pantalla, ejem, es el general Pupi, emm, tampoco parece correcto. Goro miró la serie de operaciones mágicas de Ito y sacudió la cabeza impotente. Oye, este fantasma parece que nunca ha sido contaminado por el conocimiento, ¿no sabes cómo hacer fortuna sin hacer ruido? Ahora, esa mujer terrible le ha pillado la cola. Respecto a la idea de Aratake Itito de usar el sonambulismo para salirse con la suya, Goro dijo que Itito solo estaba imaginando cosas porque comió demasiados fríjoles. Entonces, mientras se discutía fuera de la cortina de luz, el vídeo de la cortina de luz tampoco estaba inactivo, Little Lay Movie luchó durante mucho tiempo y finalmente apretó los dientes, pisó fuerte y tomó una decisión. Frente a la agresiva Wendy, primero la contendré desde el frente, y luego liberaré al octuple hijo de Dios mientras ella no esté preparada, y la mataré. Por supuesto, nuestra sabia Xiao Ying también hizo otro plan de respaldo, ¿qué es? Oye. Sobre el cielo del mar de Inazuma, Wendy viste un traje negro y sostiene una botella de vino, sosteniendo los caballeros locos del oeste en una mano. Volando lentamente desde el cielo, incluso las tormentas que azotaron el mar en el pasado se han calmado dondequiera que pasa. Mirando a Wendy y otros acercándose a Inazuma desde la distancia, Xiao Lei Movie también está nervioso y rápidamente toma un mordisco de la bola de masa tricolor en su mano para calmarse. A medida que Wendy y los demás se acercan, el cielo originalmente despejado se ha vuelto nublado sin saber cuándo, con un olor a nubes oscuras presionando sobre la ciudad, el niño dios octuple sobre la cabeza de Xiao Ying estaba tan asustado después de ver esta escena que incluso se le erizaron un par de orejas peludas. Y salió de su boca un sonido de, en el mar a lo lejos, Wendy miró en dirección a Inazuma y dijo lentamente. La cima de los dioses, el orgullo del mundo, allí está el cielo mientras yo sea Wendy. En esta batalla, aquellos que resulten heridos y aquellos que alaban mi verdadero nombre verán la vida eterna en la reencarnación. Después de decir eso, Wendy ni siquiera miró al otro lado, y se llevó la botella a la boca nuevamente y la bebió solo. Del lado de Inazuma, viendo el comportamiento arrogante de Wendy y escuchando sus palabras arrogantes, parecía que la victoria de esta batalla ya estaba destinada. Esto hizo que Douzi, que era un fantasma, se enojara mucho y quiso saltar inmediatamente para mostrarle a Wendy. ¿Qué diablos es el poder del fantasma? Es una lástima que Ichito tuviera solo ocho años en ese momento y que una mujer de cabello verde y cara de fantasma lo estuviera sujetando. Aunque sus dos piernas cortas luchaban constantemente, no podía liberarse de las atarduras de Hiuki Shinobu. Oh, Shinobu. Bájame, debo dejarle ver lo poderoso que soy. Sintiendo el ruido constante del pequeño en sus brazos, Hiuki Shinobu habló. Ichito, el señor Miyuchi yo dijo que debería vigilarte bien antes de que regrese, al escuchar las palabras de Hiuki Shinobu, Arataki Ichito se puso más ansioso. Recordó que había comenzado a aprender las habilidades secretas de Paimon, voy de Stomping.yeitego. Hermana Shinobu, ¿no ves qué hora es ahora? Ese dios del viento ha tomado la iniciativa de venir a la puerta, debo darle una lección para el señor Chiyo. Él. Simplemente bájame. Paimon. Vaya, no esperaba que la cantante callejera pudiera decir palabras tan dominantes, esto, esto es tan genial. Shing Tiesu-san. Aquellos que cantan mi verdadero nombre verán la vida eterna en la reencarnación. Toma mi ataque. Aparece el Fénix. Vaya, esto es genial, Xiao Gizi, he decidido que esta será mi línea de batalla exclusiva a partir de ahora. Guminhaifen. El pináculo de las acrobacias, el orgullo del mundo, donde preguntar, la sala de transmisión en vivo de Xiao Gizi. Ahora sigan a Shianzou Xiao Gizi y el área de comentarios, aquellos que canten mi verdadero nombre podrán obtener una figura de Xiao Gizi. También te esperan regalos maravillosos. En el Salón del Renacimiento, Utao, que estaba viendo la transmisión en vivo en su propia cama exclusiva, parecía haberse dado cuenta de algo de repente, y la raíz que finalmente se deshizo del pequeño Ahoge atado por el sombrero también se movió como un radar, rápidamente, Ahoge búsqueda, comienza. Entre las miles de pantallas de bala que se desplazaban en la sala de transmisión en vivo, Utao se centró instantáneamente en las palabras publicitarias de Xiao Gizi. Utao. Escondido en la cima, enterrado en el mundo, solo el renacimiento puede salvar al mundo, reserva el Revit Hall ahora y podrás disfrutar del gran jefe detrás de escena, el invitado vitalicio del Revit Hall. Zongri lleva personalmente el Atau. Actualice a la membresía de por vida y también podrá disfrutar. Hyukyu tira del Atau, el dios del viento sopla la música. Más oportunidades de obtener beneficios ocultos. Tócame locotones. Doria. Un, ¿puede el salón del renacimiento realmente dejar que el señor del viento toque música exclusivamente? Cuidadosamente.yepet. Wendy. ¿Eh? Antes de que Wendy terminara sus palabras, escuchó una voz que venía del viento. Por cada canción que toques, te daré una botella del buen vino del Iyue. Al oír esto, los ojos de Wendy se iluminaron. Sabía que, aunque el anciano no bebía, pero en su mano, ese era el mejor vino elaborado por el coleccionista, el dios de la cocina del Iyue, hace miles de años. Había robado a escondidas, tos, probado una botella antes. Aunque el precio fue que el anciano me golpeó con una estrella, pero Wendy sintió que valió la pena. Lo que lo hizo sentir triste fue que nunca había vuelto a encontrar un vino tan bueno. La última vez que vio a la niña del Iyue, Wendy se sorprendió. No es luz. Oh Dios mío hay más de diez Tian Dong Wang se han activado solo, y el escudo de Jade del anciano, al rescatar a Tebarin, Wendy tenía miedo de que no le prestara atención, el aliento de dragón de Tebarin roció a Walnut, activando el Tian Xing del anciano, de lo contrario. Después de la discusión de Free Win, Wendy y Utao llegaron a un acuerdo. La ceremonia funeraria de más alto nivel en el Salón del Renacimiento. Hyukyu saca el ataúd, Wendy toca música y Zongli, el funcionario invitado, llora personalmente. Por último, nuestro pequeño Utao preside la ceremonia. En cuanto a la pregunta de Wendy sobre si Zongli estaría de acuerdo, Utao dijo. Se atreve. Es un melocotón. Zongli, el funcionario invitado del Salón del Renacimiento, ha trabajado en el Salón del Renacimiento durante tantos años, no solo no ha recibido un salario, pero le debe al Salón del Renacimiento una gran suma de dinero. Otros pueden obtener una gran suma de mora cuando reciben su salario. En cambio, cada vez que llega a casa de Zongli, Utao es recibida con una sola frase. Maestro, la factura de este mes se descontará del salario, en el salario del mes que viene. Miau miau melocotón, si no fuera por los esfuerzos de su pequeño Utao, el Salón del Renacimiento probablemente habría sido subastado e hipotecado por Yujinktai. Wendy. Ejem, si reservas el paquete Hall of Revirt ahora, podrás disfrutar de las canciones interpretadas en vivo por los mejores bardos de Teibat, también tendrás la oportunidad de disfrutar del antiguo. Zongli. Ejem, foto de nupes en el cielo.jpg, las nupes de hoy son tan hermosas. Mirando la nube que parecía una estrella, Wendy repitió en silencio las siguientes palabras. Mientras todos se divertían fuera de la pantalla de luz, el vídeo tampoco se quedó quieto, la expresión elegante de Wendy permaneció así por un largo tiempo, y no escuchó ningún regaño. Así que aprovechó la acción de beber y miró tranquilamente en dirección a Inazuma, y viste la sombra que comía bolas de masa en silencio y un grupo de zorros sobre su cabeza. En cuanto a la pelea que acaba de estallar, Wendy decidió ignorarla automáticamente. Después de todo, ¿cómo podría un elefante prestar atención al grito de una hormiga? Oye, Tosh, ya me he acostumbrado a hablar de ello. ¿Dónde está el dios del trueno de Inazuma? ¿Dónde está la mujer fantasma violenta? ¿Ni siquiera el zorro de pelo blanco vino? ¿Por qué están todos los pequeños aquí? ¿Qué te pasa? Me menosprecias a mí, el dios rey del vino. ¿Wendy? Justo cuando Wendy se sorprendió, algo extraño sucedió. De la nada surgió el sonido de la canción de evolución de Digimon, que inmediatamente atrajo la atención de todos. Al mirar la fuente del sonido, una luz verde comenzó a emanar de la cabeza de In. No, era una luz rosa. A los presentes les pareció oír una frase. Super evolución del zorro de pelo rosa. Sí, mierda, zorro. Sambo. Ah. Esto, 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 es el legendario, extremadamente misterioso, extremadamente raro. Al ver el ataque de Sambo, todos contuvieron la respiración. ¿Sería posible que hoy pudieran obtener un gran secreto del universo? Todos expresaron sus expectativas, pero después de esperar mucho tiempo, en la pantalla de luz, el discurso de Sambo seguía siendo la misma frase y no hubo seguimiento. Se despertó la curiosidad, y luego el sentimiento de no estar satisfecho volvió extremadamente locos a todos. Shing Tiesu Sang. Oye. Termina de hablar. ¿Qué es tan misterioso? Shing. Oigan, chicos, no nos dejen en suspenso. Potiao. Oye, estás hablando a medias, te meteré la pistola en el culo. Sangbo. Ejem, el viejo Sangbo lo va a decir ahora, amigo mío, no te emociones, no te emociones. Sangbo se frota las manos y se ríe. Yelpe Puminaifen. Date prisa y dilo. Shing Sang te espera con impaciencia. Shing Tiesu Sang. Así es. Shing. O mi querido viejo Sambo, por el dios de los botes de basura, lo juro, si te atreves a seguir manteniéndome en suspenso, o, debo dejarte probar cómo huelen tus apestosos zapatos talla 46. Kiana. ¿Qué acento más extraño? Sando. Tranquilo amigo, lo que quiere decir el viejo Sambo es es esta la super evolución de la televisión infantil universal. KIN. NUEZ. CAMISATO HAYATO. Domingo. Shing. Se fue. Sando. Se fue. Shing. Luciernaga. Prepárate para fusionarte y mejorar. Hoy quiero a este chico divertido, déjame ver cómo luce su trasero. Sando. Golpéame. Golpéame. Hermano Shing, no lo hagas en la cortina de luz. A medida que la luz rosa se desvanecía, la figura del óctuple hijo de dios emergió lentamente, el cabello rosado le caía naturalmente sobre los hombros. Un par de ojos grandes y brillantes, menos frívolos, leí yin yin, que estaba comiendo albóndigas, sintió que su cabeza se hundía de repente. Dos bollos suaves, con la cabeza de yin en el medio. Inconscientemente, yin negó con la cabeza. El hijo de dios, que frotaba la cabeza de yin, también siguió el temblor de yin. Entonces se sacudió, y el par de orejas grandes, rosadas y peludas comenzaron a temblar duang duang duang. Utao. Esto, esto, esto es falso. ¿Cómo puede ser tan estúpida si recién se transformó? Mire al hijo de dios en el vídeo, luego mire hacia sus pies, Utao estaba en profundo shock, incluso la orden de renacimiento que acababa de recibir no era atractiva. ¿Cómo puede alguien nacer, simplemente? Esto no es un elemento. Gobain. Oye, ¿cuál es el problema? Cuando un monstruo se transforma, es natural que moldee su cuerpo según sus propias necesidades. Guminayfen. ¿Eh? Esto, esto, también puedes darle forma a la cara. La pequeña gizi con cara de asombro.yilpet. In. ¿Pueden los monstruos de Inazuma hacer esto? Expectativa.yilpet. Fushi. ¿No es esto demasiado trampa? Elfo de agua pura lo tía. ¿Qué tiene esto de extraño? El agua pura es un regalo de la naturaleza, y también puede transformarse en todas las cosas del mundo, y las cosas tangibles pueden transformarse naturalmente. In. ¿Eh? Entonces, ¿por qué siempre usas cerdos, pájaros, sapos, etcétera? ¿Cada vez que peleas conmigo? Si me hubieras dicho antes que tenías esta habilidad, yo, definitivamente te llevaría de viaje. Diamante. ¿Una raza que puede transformarse libremente? En. Esmeralda. Oye, ¿están ustedes, los capitalistas, tramando algo malo otra vez? Diamante. En. ¿Puedes transformarte en un destructor estelar? Estar y Ron Sursan. ¿Qué idea más extraña? Kiana. ¿Eh? ¿Destructor estelar? Eso suena muy poderoso, Yazi. Alan. Destructor estelar. Un arma muy poderosa contra los enemigos. Kiana. ¿Arma? ¿Entonces no se puede usar para lidiar con Onkai? El ser del vacío. Buena idea, te apoyo, portador. Einstein. PFFT tos tos tos, no es necesario. Mientras todos discutían, la pantalla de vídeo no estaba inactiva. Al ver a los dos niños tontos, Wendy sintió que era un poco redundante movilizar tantas tropas. Está bien, no jugaré más con ustedes. Entreguen el sello de Baal ahora y podré perdonarles la vida. Al escuchar la grosera petición de Wendy, el grupo de Inazuma explotó directamente. Harakaki y Chito. Ah, ninja, déjame ir. Debo darle a este tipo dos grandes peleas hoy para que se recupere. Los ojos de zorro de Kamito Aya se entrecerraron gradualmente, mirando las nalgas de Wendy. Después de observar durante mucho tiempo, ese era el lugar más débil y relajado para Wendy en ese momento. Si él y Shuang Mie vinieran, Ying, que estaba al frente de la multitud, escuchó a Wendy decir que quería el sello de su hermana, y se negó de inmediato. Mátalo. Ya he Watson. Con una orden, Ying sacó una tira de bolas de tres colores de su pecho. Vuelve si te equivocas. Wuxiang sacó su espada y Ying montó a Shenzi y corrió directamente hacia Wendy. Ying agitó la espada larga en su mano con una mirada firme en sus ojos. Esta vez debo matar al hombre que se atrevió a decir cosas malas sobre mi hermana. ¿Quién qué? ¿Estoy deslumbrado? ¿Cuándo volvió Shenzi a su forma original? Y esta forma corporal obviamente está mal, ¿verdad? Rita. Para poder volar con otros, por supuesto necesitas una montura. Gina y Fen. ¿Así es como funciona? Los ojos se dirigieron gradualmente a Shushan, que estaba viendo el programa a su lado. Shintai Shushan. Oye, Xiaoguizi, ¿qué quieres hacer? Shintai Bromya. ¿Esto es realmente dañino? Fushi. Ey no te preocupes por esto. Una persona y un caballo, un espacio colapsará inmediatamente. El poder de combate es grandioso. O si lo necesitas, el gran Herrscher del conocimiento tiene la misma cometa roja a la venta. Redkite.jain.japet. Funwa. Xiaoshi. Redkite no se puede vender. Yin. Entonces, si te encuentras con un montañés en el futuro, ¿puedes? La mente de Yin emergió lentamente y le gritó a Paimon. Mátenlo. Paimon. Paimon se transformó en el acto. Facción dio, ella misma montó a Paimon y mató a un mantenedor de la justicia celestial a la vez, finalmente, sostuvo a Ketkin en su mano izquierda y a Logan Yu en su mano derecha. Euna golpea el hombro, Noel alimenta las uvas. Ja ja. Paimon. Viajero, viajero, despierta, despierta, aún no está oscuro. Wendy. Mátalo. Tebarin. Tebarin. Hagamos algo. Barbatos. Wendy miró la figura que montaba el zorro rosa y corrió hacia él, sus ojos se entrecerraron levemente, extendiendo su mano izquierda, el elemento viento del mundo se condensó rápidamente en su mano. En un instante, un arco largo hecho de elemento viento apareció en la mano de Wendy, con su mano derecha apretada hacia adelante, la flecha elemental apareció de repente, no esperaba que terminara enfrentándome a un grupo de mocosos. ¿Qué pérdida de tiempo? Bueno, bueno, por el bien de Ming Shen, recita mi nombre real en el camino de la reencarnación, y te prometo que tu verdadero espíritu no se dispersará. Después de eso, Wendy no dijo nada más, la cuerda del arco era como una luna llena y la flecha del viento cruzó instantáneamente el espacio. ¿Yendo directamente hacia el octuple hijo de Dios? Paimon. ¿Eh? ¿Hacia quién? ¿No debería la cantante callejera apuntar la flecha hacia Lei Jingying? ¿Por qué disparó al monte? Xing Tiesu Sang. No entiendes esto. Mi madre me dijo una vez que cuando golpeas a alguien, debes golpear la parte vital. ¿Miras a Xiao Ying montando al niño dios octuple ahora? Si el niño dios octuple es asesinado a tiros, ¿Xiao Ying se caerá del zorro? Si Xiao Ying se cae de un zorro tan rápido, ¿resultará gravemente herido? ¿Será más fácil lidiar con Ying, quien se encuentra gravemente herido? Entonces, esta es la razón importante por la que Wendy le disparó la flecha al niño dios octuple. Después de decir esto, Su Chang puso sus manos en sus caderas con una mirada satisfecha en su rostro. Jeje. Jeje tilde Xiao Gizi debe estar mirándome con admiración en este momento, y debe querer que le dé algún consejo. Jeje tilde tilde si Xiao Gizi insiste en comprarme brochetas de comida kion para pájaros, ¿debería aceptar o estar de acuerdo? En la terraza Li Yue Yujin, el pequeño Paimen miró las muchas andanadas de Su Chang que pasaban, con una mirada de sorpresa y admiración en sus ojos. Paimen. Wow Ying es tan increíble. Aunque Paimon no entendió lo que dijo Susan, sintió que Susan podía decir un párrafo tan largo, que debía tener sentido. Al ver los comentarios sorprendidos de Paimon, Susan, que estaba parada con las manos en las caderas esperando elogios, de repente se puso feliz, pero antes de que pudiera estar feliz por unos segundos, alguien en la sala de transmisión en vivo le hizo una pregunta fatal, Estar y Don Bronja. En, entonces, ¿cómo puedes deshacerte de la montura directamente, entonces por qué no deshacerse directamente de Lei Yujin, que es la fuerza principal? ¿No sería más eficiente? Shingtie Susan. Shingtie Susan. Estoy y eso y. Al observar los comentarios vacilantes de Susan en el grupo, Sanel Ixzengia pareció darse cuenta de que sus palabras eran demasiado directas y rápidamente agregó en la sala de transmisión en vivo. Shingtie Bronja. De hecho, ¿usar toda tu fuerza para lidiar con la montura también puede debilitar la efectividad de combate del oponente? O no, es principalmente para lidiar con eso ahora y. Shing. En mi ¿por qué siento que es mejor no explicar esto? Shingtie Susan. Esto, eso, un Xiao Guizi. Mientras en la sala de transmisión en vivo se desarrollaba una animada discusión, el vídeo en pantalla de luz tampoco se quedó inactivo. Xiao Lei Mubi miró la flecha de viento que estaba a punto de golpear al Hijo de Dios en un abrir y cerrar de ojos, y su corazón también estaba ansioso. Oh, ¿qué debo hacer? Si Wendy golpea al Hijo de Dios, será terrible. Tranquila, tranquila, Ayin, tienes que tranquilizarte. Te lo dijo tu hermana, cocinar, no pelear, hay que tener calma para poder pensar en la mejor forma de afrontarlo. Al ver la flecha que venía a gran velocidad, el cerebro de Xiao Ying comenzó a pensar rápidamente. Así es, hermana. Ying recordó que cuando su hermana usaba electricidad para golpear al zorro de pelo blanco, siempre podía esquivarla. Debió haber practicado algunas habilidades. Ahora solo le queda creer en el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Oh no, 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 el Hijo de Dios acaba de transformarse y aún no ha sido entrenado. Definitivamente no podrá esquivar las flechas de Wendy ahora. ¿Qué tengo que hacer? A medida que las flechas de viento de Wendy se acercaban, Ying se puso cada vez más ansiosa. Tenía poco tiempo para pensar. Una débil corriente eléctrica comenzó a destellar en el cuerpo de Ying, y el cabello rosado del octuple Hijo de Dios comenzó a explotar levemente. De repente, a Ying se le ocurrió una idea. ¿Cabello? Sí, es cabello. De repente, una luz apareció en la mente de Ying. Recordó que, cuando agarraba el pelo de la cola del zorro blanco en el pasado, siempre saltaba de repente. El Hijo de Dios también es un zorro blanco. Ella debe poder hacerlo, ¿no? Ying no tuvo tiempo de pensar demasiado. Mientras Ying pensaba, la flecha del viento estaba a punto de golpear al octuple Hijo de Dios. Xiao Ying apretó los dientes y en una milésima de segundo, saltó. Allí, con la velocidad de arrebatarle pelotas al palacio del zorro, se giró de repente. Rápidamente agarró el pelo de la cola del Hijo de Dios. En ese momento, la gran cola peluda del Hijo de Dios, a los ojos de Ying, parecía haberse convertido en una gran bola rosa, fuerza para levantar montañas y valor para conquistar el mundo. ¡Dame! ¡Levántate! En la última milésima de segundo, el Hijo de Dios lanzó un grito que resona en todo el campo de batalla y, de repente, saltó. Con un espacio extremadamente pequeño, pasó por la flecha del viento, uuuh, debería pasar por el vientre. La flecha del viento, con el pelo del color que venía de la nada, atravesó decenas de montañas en sucesión, finalmente, murió frente a Kujo Sara, que llevaba un gato mapache, tos, perro mapache, pomelo temprano. In. En. Shin. In. El cabello arrancado por las flechas de viento de Wendy parece ser menor que el cabello arrancado por Ying. Arataki y Chito. E y si lo digo yo, es mejor no esquivarlo. Recibió su flecha de frente, luego avanzó rápidamente y lo golpeó con fuerza con un movimiento perforador del corazón del tigre negro. Seguido de una patada que levanta la entrepierna, y luego un movimiento de vuelo de cuervo, y luego un movimiento de espíritu del cielo con una pulgada de fuerza, matándolo instantáneamente. Kujo Sara. Tú, fantasma. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo puedes tú, un hombre descerebrado e imprudente, imaginar la sabiduría del general? Arataki y Chito. Oye, Hiu Tiangou, ¿estás buscando problemas? No te estoy diciendo la verdad. ¿Cuánto pelo le quitó la flecha de Wendy a esa mujer zorro? Miren al general Raiden, el contraste es obvio, ¿verdad? Después de decir esto, Ichito volcó las violetas asadas en la fogata y pensó para sí mismo. Al ver mi discurso perfecto, los nueve perros celestiales deben estar sin palabras. Esta vez, fue una gran victoria para Arataki y Ichito. Pensando en la forma en que esa mujer Kujo Sara fue derrotada por su incomparable sabiduría, el humor de Ichito se volvió aún más feliz. Extendió la mano y tomó el melón violeta asado que estaba sobre el fuego. No le importó el calor y mordió el suave y fragante melón violeta asado. Revelando la pulpa del melón de color púrpura, suave y glutinoso en el interior. Incluso el melón violeta sabe mejor que antes. Antes de que Ichito pudiera sentirse orgulloso por un momento, Kujo Sara respondió. Kujo Sara. Si hubieras visto el vídeo con atención ahora mismo, no habrías dicho tal cosa. La flecha del dios del viento fue disparada desde la isla lejana hacia el bosque protector. Usa tu cerebro que sólo sabes humo para pensar en ello. ¿Qué pasaría si le pegara a Yaemi Yagi? ¿Qué es más importante, el cabello o la vida? Arata y Ichito. Yo, tú, esto, aquello. Ichito estaba ocupado preparando la cena, y sólo ocasionalmente miraba el vídeo, por lo que no vio el poder de las flechas Benti en absoluto. Ahora que Kujo Sara dijo esto, junto con los comentarios de todos en la pantalla, esto hizo que Ichito, que siempre había sido despreocupado, dudara. Pero la mujer fantasma le enseñó. Si cometes un error debes admitirlo, y sólo admitiéndolo podrás corregirlo. Entonces, cuando se dio cuenta del error que cometió, Ichito también se disculpó con Ijin directamente en el grupo. Arata y Ichito. Justo ahora, yo, mis palabras estaban mal, lo siento, general. Como castigo, B, me gustaría invitar al general a unas violetas asadas, o no, vayamos a Shimuraya para una gran comida. Después de decir esto, a Ichito le pareció oír el gemido de su billetera. Ichito extendió la mano y le tocó el pecho. 1. Está bien. Es sólo una comida. Definitivamente puedo pagarla. Además, como mucho, como mucho puedo hacer algunos trabajos más. Hinjuan. Amigo, tú conoces tus errores y puedes corregirlos. ¿Eres un hombre de verdad? Al ver los comentarios de Arata y Ichito, Kujo Sara no se puso feliz. ¿El fantasma estaba hablando de un castigo? Obviamente es una recompensa. Es un gran honor poder cenar con el general. Oh, no. Incluso ver el hermoso rostro del general con mis propios ojos es un gran honor. ¿Arataki Ichito quiere cenar con el general? ¿Qué clase de broma de Teibate es esta? Si esto puede considerarse un castigo, entonces ella. Kujo Sara está dispuesta a ser castigada así por el resto de su vida. Kujo Saro. Tú, un fantasma, tienes un hermoso sueño. Shogun, ¿de verdad quieres? Raiden Kage. ¿Qué pasa, Saro? Dentro de la torre del castillo, Kage, que acababa de intercambiar la propiedad de su hermana con el Shogun, sostenía con una mano el suave cuerpo de su hermana y se apretaba contra su carita fría. Mirando el vídeo en la pantalla con seriedad. Desde que su hermana resucitó, Raiden Mubi no ha bloqueado el reino de la cadena y no se ha emitido la orden de caza de ojos. Lo que más le gusta cada día es abrazar a su hermana y mirar el vídeo en la pantalla con seriedad. ¿Y qué hay del hecho de que esta vez sea él el que aparece en el vídeo? Por supuesto que a Kage no le importa. Es broma, también hay un libro llamado La Historia que debe contarse entre el maestro del palacio de Yae y el Shogun escrito por Yae Hold el hijo de Dios. A Kage ni siquiera le importa, entonces ¿por qué le importaría esto? La razón por la que Yin pudo notar los comentarios del Chito y Sara fue gracias a Anabi Arroba. Kujo Sara. No, está bien, general, ¿eso? Finalmente, al ver al general a quien no había visto durante mucho tiempo, Kujo Sara dudó por un momento. Después de que Raiden Shin resucitó, vio la orden de caza de ojos y la orden de cierre nacional emitidas por su hermana, y el plan para gobernar el país con marionetas. También cuidó bien de su hermana, y la solución de Yin también fue muy simple. Usa el primer movimiento, usa la habilidad. Lágrimas en los ojos, reduce la ira del oponente en un 50% y luego haz un combo rápido. Sostenga a la hermana en sus brazos para matar, en, no, besar, abrazar y levantar en alto, y Raiden Zen fue completamente incapaz de resistir esta serie de combos de su hermana, además, la razón por la que Yin se volvió así no tendría mucho que ver con que ella fuera con él en primer lugar. Así que quedó sin resolver, en cuanto a por qué Sara no ha visto a Yin durante tanto tiempo. ¿Estás bromeando? ¿Yin dejará que alguien perturbe su mundo de dos? ¿Eh, mundo de tres? Por supuesto, él ordenó directamente y envió los documentos a Jaegod para que los manejara. ¿En cuanto a si Dios lo haría? Yin le creyó. Paimon. Oh, no hablemos de la cena por ahora. El vídeo de la pantalla de luz tiene un nuevo progreso. Bueno si podemos llevar a Paimon cuando se celebre la cena, podremos continuar la discusión, el vídeo en la pantalla continuó reproduciéndose. El hijo de Dios, que corría a toda velocidad, sintió un dolor desgarrador en la espalda. Saltó inconscientemente. Antes de poder reaccionar, sintió un escalofrío en el estómago y un viento frío que soplaba. Entonces, un grito miserable llegó a los oídos de In. Agüeo. Oh, oh, oh. Guau, guau, guau. Escuchando el grito miserable del hijo de Dios en sus oídos y sintiendo el tacto peludo en sus palmas, In estaba un poco avergonzado y estaba a punto de destruir la evidencia criminal. Pero ella recordó el amor de su hermana por este zorgo rosado. En, detente en ese momento, In cambió de opinión y silenciosamente metió las dos bolas rosadas que tenía en la mano en su pecho, tierra pura de un corazón. Después de hacer todo esto, sólo pasó un abrir y cerrar de ojos. Entonces los ojos de In se volvieron solemnes. Recordando el poder de la flecha de viento de Wendy hace un momento, si hubiera sido golpeado de frente, lo más probable es que el hijo de Dios estuviera muerto. Luego, tendría que enfrentarse a Wendy, el Jiú Fentianzún, que acababa de abrirse paso y estaba en su mejor momento. Si eso ocurriera, lo más probable es que no pudiera resistirse. Pensando en esto, In suspiró aliviado y se dio unas palmaritas con sus manitas en el pecho pequeño. Al ver a Wendy parada en el cielo, In aprendió a ser inteligente esta vez. Es un jugador de combate cuerpo a cuerpo. Ante un tirador de larga distancia, no debe precipitarse como lo hizo ahora. Al otro lado del campo de batalla, Kujo Sara, que se había convertido en Tengu, estaba colgando a Zaojou. Al mirar las flechas que volaban y el entorno desfavorecido que lo rodeaba, se asustó un poco. Sin embargo, reaccionó rápidamente. Uh, el poder de lucha de Tianzún no debe subestimarse. Afortunadamente, la señorita Iying ha hecho arreglos para esto. De lo contrario, Inazuma estará en problemas esta vez. Pensando en esto, Kujo Sara no se atrevió a demorarse más y rápidamente agitó sus alas, llevando al durmiente Zaojou. Voló a gran velocidad al lugar donde se almacenaba el vino en el Palacio del Zorro, espero que el señor Iying pueda aguantar por algún tiempo. En el campo de batalla frontal, Iying conducía al niño dios Óctuple, atacando a Wendy desde todos los lados, Wendy se enfrentaba a los cañones de truenos que volaban desde todos lados de vez en cuando, y a los relámpagos que caían en el aire, y las flechas de viento que disparó fueron rápidamente esquivadas por el zorro rosado con el vientre desnudo. Por un momento, la batalla se volvió tensa, ¿y qué pasa con los caballeros locos del oeste que trajo Wendy? También hay fuerzas amigas del lado de Inazuma. En, mirando el campo de batalla con relámpagos y truenos y fuertes vientos, creen que es bueno animar a sus propios dioses desde el costado, solo Ito, que estaba deseando acercarse y abofetear a Wendy, pero Ito, que acababa de cumplir 8 años, fue contenido por el cuerpo completamente maduro de Kukishinobu, Kukishinobu sosteniendo a Ito con una mano punto y el pet Paimon. ¿Shiaoyin va a usar vino para lidiar con Wendy? HMM esto debería ser muy efectivo contra la cantante. Samurai del Shogunato Inazuma. Tú, espíritu flotante mutante blanco, no debes ser grosero con el general. ¿Se te permite llamarlo por su verdadero nombre? Paimon. Pero, así lo llaman en la cortina de luz, el pequeño pitido del niño de Paimon.jpg. Samurai del Inazuma Shogunate. Esta, la cortina de luz es la cortina de luz, y tú eres tú, ¿cómo pueden ser lo mismo? Tesla. Jaja, creo que eres un matón. Inazuma Samurai Shogunato. ¿Tú? Justo cuando el Samurai del Shogunato estaba a punto de decir algo, vio el bombardeo de Yaeshinko. Luego, contuvo enérgicamente su refutación, Yaeshinko. Está bien, está bien. Ah, caliente. Pies. Tesoro. Palabras de mientras hablaba, Shenzi mordió el calentador de pies con mucha fuerza. Raiden sombra. Raiden general. Al observar las palabras coherentes de sus dos hermanas y la atmósfera tranquila entre ellas, Zen también se cubrió la frente y suspiró en su corazón. Por desgracia, durante los años que estuve fuera, Ying se fue confinando cada vez más en casa, general. Hermana, me has olvidado. Ojos tristes.jpet. Bueno, también está el general, pero no es bueno quedarse callado así. Parece que es hora de que yo, la hermana mayor, actúe. Raiden Shin. Ejem, vale, vale, esto es solo un vídeo en la pantalla de luz, no te enojes, Shenzi Kimono Loli Shin. Tranquilizador en voz baja.jpet. Yaeshenzi. Wow, la hermana Shin tira a Ying para acompañarla, así que no me necesita a mí, un pequeño zorro, die and die you.jpet. Raiden Shin. Anabi. Hola, hola, ¿qué tal si dejas que Anabi-sama te dé una sugerencia? Antes de que alguien más pudiera responder, Anabi continuó hablando consigo misma. Mira Raiden y Ying tiró del pelo de la cola de Yaeshenzi, así que ¿por qué no dejar que Yaeshenzi tire del pelo de Ying? Expectativa.jpet. Yaeshenzi. Oh cielos la sugerencia de esta hermana parece buena, pero no sé si puedo molestar a mi hermana para que la bese. ¿Por qué no me lo muestras tú misma? Raiden Shadow. Sí. Loco enmascarado. Oye. Lucha, lucha, lo que más me gusta es ver a las mujeres pelear. Anabi. Oh esta hermanita no lo sabe. Sniff, tu hermana ahora está haciendo una curación espinal de cuerpo completo en Tianji Star. ¿Es realmente, Sniff, ni siquiera puedo caminar por el suelo ahora? Yaeshenzi. Xing Tiesu-Sang. HMM. Estrella Tianji. Ay, un, pequeña Gizi, ¿qué estás haciendo? Ginaifen. Ejem, mi Shang-Sang estaba sonámbula hace un momento, hablando en sueños, solo finge que no lo escuchaste, no lo escuchaste. Xing Tieshang-Sang. Yo, un. Yaeshenzi. Oh Dios, esa hermana es muy trabajadora. Incluso cuando está curando, todavía recuerda chatear en la sala de transmisión en vivo. Anabi. Oh hermana, no tengo elección. Ahora todo mi cuerpo está paralizado. Afortunadamente, se puede ingresar a la sala de transmisión en vivo con pensamientos, de lo contrario, ¿cómo podría chatear con mi hermana aquí? Ongayimpak 3, Cueva del Demonio del Lejano Oriente Dormitorio Erscher, Kiana miró el aluvión de Yaeshenzi Anabi. Las palabras parecían normales. ¿Pero por qué Kiana siempre sentía que algo andaba mal? Sacudió la cabeza y no pensó en cosas que no podía entender. Así era la vida de Kiana. Ella abrazó a su amada Meiji y le susurró al oído. Oye, Meiji y Meiji, déjame decirte, cuando fui a ver a mi tía hace unos días, escuchó buenas noticias afuera de la puerta. Meiji, sintiendo el aliento de Kiana hablando junto a su oído, de repente, sus orejas, mejillas y cuello se pusieron un poco rojos, e incluso las palabras que Kiana dijo junto a su oreja eran un poco confusas. Kiana, que sostenía a Meiji, por supuesto notó este cambio, y su hostilidad hacia la hada rosa se redujo mucho. Pero para evitar que Meiji notara la anomalía, continuó. El otto en el vídeo de la pantalla de luz es el bastardo Daohan Daoran, Karen, un, es la heroína del juego del destino, y recientemente ha estado con otro, enemigo resucitado. Por cierto, la que se llama Yaesakura es muy cercana, escuché a ese obispo quejándose con su tía. La emoción fuera de la cortina de luz no afectó la reproducción normal del vídeo. La batalla entre Wendy y Aoyin llegó a un punto muerto. La flecha más fuerte de Wendy no pudo alcanzar directamente al veloz óctuple hijo de Dios. Y los rayos de Ying no le causaron mucho daño a Wendy. Intentó atacar furtivamente varias veces, pero Wendy, que estaba alerta, lo detuvo. En un barco mercante del barco inmortal, Tingyun observó el cabello rosado revoloteando en la cortina de luz de vez en cuando. Y el pelo del zorro rosado poco a poco fue escaseando, y finalmente no pudo evitar decir, «¡Ay, el mundo va cuesta abajo y los corazones de la gente no son tan buenos como antes!». Obviamente es una pelea entre dos personas, ¿por qué siempre es el hijo de Dios el que sale herido? Otra batalla en el campo de batalla. Por un lado, Kujo Sarra sostenía a Azao You, que dormía profundamente, con un pie, y sosteniendo con el otro pie la jarra de vino de jade blanco que acababa de ser excavada del suelo, se precipitó al campo de batalla a gran velocidad. La escena cambió y llegó al frente del campo de batalla, Wendy miró al hijo de Dios que esquivaba y saltaba de izquierda de derecha, y se puso un poco impaciente. ¿Por qué no sabía antes que esta almohadilla rosada era un zorro saltador? Estás haciendo estas cosas inútiles todos los días, lo que realmente me hace perder el tiempo bebiendo. Está bien, no jugaré más contigo, siente la gracia del viento de la libertad. Después de decir eso, la ofensiva de Wendy cambió y dejó de disparar flechas por todas partes como una broma, y directamente provocó que el elemento viento entre el cielo y la tierra se amutinara. Al otro lado, la pequeña Leijenguying estaba montada en el hijo de Dios, sosteniendo firmemente en su mano el cabello rosado del hijo de Dios, como si estuviera jugando Tian Tian Colgan, controlar al hijo de Dios para saltar y esquivar las flechas de Wendy, y ocasionalmente darle a Wendy un rayo de cinco disparos, el repentino cambio de táctica de Wendy también tomó por sorpresa a Xiao Ying, quien inconscientemente tiró del cabello del hijo de Dios. El hijo de Dios, que corría desenfrenadamente, frenó de repente, no por el freno de mano de Ying, sino por los cambios entre el cielo y la tierra. Justo ahora, el bombardeo de Ying y Wendy desordenó los elementos de este mundo, pero ahora no era así. El hijo de Dios podía sentir que los elementos del viento alrededor de este mundo eran como ministros que recibían el edicto del rey, viniendo de todas direcciones, y había señales de dragones chupando agua del mar en la distancia, el hijo de Dios y Xiao Ying los ojos lentamente se volvieron serios. De hecho, ambos entendieron que, la razón por la que pudieron resistir ante Wendy en este momento fue en gran medida porque Wendy simplemente tenía la mentalidad del gato jugando con el ratón. Al alcanzar el reino del venerable celestial, uno puede cambiar el mundo fácilmente. Aunque ninguno de ellos había visto el poder del venerable celestial, pero, la isla en el mar de Liyue al lado todavía estaba allí, y eso fue sólo un golpe casual del venerable roca terrenal debido a la provocación de una hormiga. Zongli, ¿no viste que estaba fingiendo ser un mortal y escuchando un libro? Tuviste que saltar y gritar, Morax, Kian. Mira, el anciano no estaba contento y comenzó a reprimirte con una lanza de roca durante quinientos años. Osel, En, ¿por qué esta historia me resulta tan familiar? Shinkyu, HMM, parece que leí esta historia en un libro. El emperador estaba en forma humana y deambulaba. Se encontró con un monstruo marino que gritaba. Entonces suprimió el ojo marino con un dedo. ¿El monstruo marino estaba muy contento? Gouminaifen, ¿he por qué siento que algo anda mal cuanto más escucho? ¿El monstruo marino estaba muy contento? Me temo que esta no es la historia escrita por ese historiador ficticio. Antes de que alguien más pudiera responder, Anxue saltó. Anxue, ¿de qué estás hablando, extraterrestre? Esta es la verdadera historia que se investiga en Liyue. ¿Cómo pudo ser escrito por ese historiador ficticio? Sí, escribió el libro Los viajes del emperador. El rumor de que el emperador de Liyue se había encarnado en una mujer, podría ser una historia verdadera. Surgió de aquí. Shin, ¿no es esto un poco escandaloso? ¿Qué clase de criatura inteligente estaba muy contenta después de ser reprimida? Seno. Sí, la cara sería de seno. En la antigua leyenda de Liyue, hay una extraña criatura marina llamada pulpo marino masoquista. Esta criatura tiene una personalidad muy diferente. Cuando se ve oprimida por una existencia poderosa, no siente miedo ni ira, sino que se siente feliz o incluso llena de alegría porque siente el poder del fuerte. Ámbar. ¿Liyue realmente tenía una criatura así en la antigüedad? Cara de sorpresa punto y el pet. Y en fey. Esto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo puede existir una criatura tan masoquista? Tinari. Los chistes de seno parecen haber mejorado nuevamente. Seno. ¿No es gracioso? Rita. Es una buena manera de refrescarse. Graisus. Hermana Alicia, hay mucho azul en la sala de transmisión en vivo. In. No es una reacción congelante. Osel. Al ver los comentarios, la reacción de Osel fue lenta y comprendió. Las hormigas en la historia de la pantalla de luz, ¿no se refieren al prototipo de sí mismo? Y la bestia marina. ¿Y ese perro no se refiere a sí mismo? Estaba a punto de regañar furiosamente a estas hormigas, pero tan pronto como abrieron la boca, recordó. Oto se precipita hacia el árbol. Hizi lleva una gran espada. El gran señor de las estrellas del amor que fue refinado en un instante. Y ese cabrón que arrojó meteoritos por todo el cielo. Después de pensar en esto, Osel contuvo sus palabras e incluso inclinó levemente la cabeza dos veces, consolándose en silencio en su corazón. Los buenos dioses no luchan con los tontos. Cuando la batalla entre Wendy y Aoying estaba a punto de comenzar, Kujo Sarra finalmente trajo el arma secreta hecha por Xiao Ying. Y la historia comenzó justo ahora. Después de experimentar 99-81 dificultades, Kujo finalmente completó la tarea que Ying le había dado. Arma para Wendy modelo 666 fue completada. Después de completar todo esto, Kujo no dudó. Estiró sus garras y atravesó directamente la burbuja de mocos de Xiao Zhao Zhao con una uña. Y Zhao Zhao, que había estado duermiendo durante muchos capítulos, finalmente se despertó aturdido. Zhao Zhao se frotó los ojos y vio a Kujo Sarra parada frente a ella, sellando cuidadosamente la jarra de vino. Justo cuando quería preguntar algo, antes de que pudiera abrir la boca, Kujo le metió directamente una jarra de vino en los brazos. La cabeza de Xiao Zhao Zhao estaba aún más confundida. ¿No estaba durmiendo en el bosque guardián hace un momento? ¿Por qué cambié de lugar después de despertar? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Además, ¿por qué hay un agradable olor a alcohol por aquí? No, parece que hay un olor que a Zhao 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 no le gusta. Esta sensación es como el té negro somnoliento que Nanakano preparó personalmente. No, este olor hace que Zhao 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 se sienta más peligroso. ¿Es como? Sin embargo, Kujo Sara no le dio a Zaojou demasiado tiempo para pensar. Después de completar todo esto, Sara estiró directamente sus garras, agarró al pequeño Zaojou con una garra y agarró otra jarra de vino con la otra garra. Con un batir de alas, voló directamente al aire y se dirigió hacia la isla. Y en el proceso de volar a la isla, Kujo tuvo tiempo de explicarle y explicarle a Zaojou. Zaojou, te llevaré a un lugar más tarde. Inazuma te necesita ahora. ¿A tilde? Zaojou parecía confundido, pero Kujo lo más importante es Zaojou que todavía está en un estado de confusión. Después de todo, solo un pequeño Zaojou como este puede rodar más rápido. Después de un rato, cuando veas a su Alteza Iin, usa tu dedo para hacer un pequeño agujero en la jarra de vino que tienes en los brazos, y luego activa tus habilidades de combate elemental y gira alrededor del tipo que viste la ropa más colorida en el campo de batalla. O tilde está bien tilde Zaojou lo entendió. Aunque Zaojou todavía no entendía la situación, Shikano Nana dijo. Cuando ella no esté, escucha a los generales y a los demás, ¿es correcto? El impulso de Wendy está completo y la ropa original de su cuerpo comenzó a desintegrarse y se convirtió en mil vientos. Las alas destellaron en el aire y ella le dijo arrogantemente a la sombra del trueno que estaba parada en el suelo. Sombra del trueno, enemigo o amigo, elíjelo. Jaja, tu forma de tratar a los amigos es realmente única, de la mano, los caballeros locos llegaron a la casa del amigo y quisieron echarlo. Tsk Tsk, es realmente dominante. Wendy estaba parada en lo alto del cielo y no se sorprendió por la respuesta de la otra parte. Si la otra parte estuviera dispuesta a rendirse, no habría necesidad de confrontarla por tanto tiempo. La civilización actual Kevin, flotando en el mar cuántico, observó las palabras que Wendy dijo en el vídeo de la pantalla de luz. ¿Por qué Kevin siempre siente que esta frase parece haber sido escuchada en alguna parte? Rosaria. Usen vino para atraer la atención de Bartobas, en tal vez realmente puedan tener éxito. Bárbara. Rosaria. El nombre del dios del viento es Barbatos. No Bartobas, no cometas el mismo error cada vez. Esto es una falta de respeto hacia el dios del viento. Rosaria. Está bien, está bien, lo recuerdo, vas Barto, nunca lo diré mal la próxima vez. Paimón. Esto parece estar mal, ¿verdad? In. Paimón, ten más confianza, esto está mal. Bárbara. Rosaria. Antes de Bárbara después de terminar sus palabras, Rosaria habló primero. Rosaria. Compraré una botella del mejor vino de diente de león para el señor dios del viento como disculpa. Wendy. Oye, ¿en serio? Rosaria, tienes que cumplir tu palabra. Paimón se sostiene la frente.yepet. Oye, cuando se trata de vino, este cantante callejero se emociona. Wendy. Uh, no puedo evitarlo, mi odia de vino interminable fue confiscada nuevamente por Bárbara. Bárbara. El señor dios del viento no mencionó que estaba borracho y bailó bajo la estatua del dios del viento. En la división Taidu, Fu Shuang miró la pantalla de luz, luego miró a Wendy en la sala de transmisión en vivo y pensó profundamente. Entonces, ¿los dioses del otro mundo tienen dos caras? Fu Shuang realmente no podía relacionar a la Wendy del vídeo, que flotaba en el aire e intimidaba a un país, con la Wendy que estaba en el grupo de chat, actuando de manera miserable y con ganas de beber. Este, este contraste es demasiado grande, ¿no? Jin Juan. Originalmente pensé que el resultado de esta batalla ya estaba determinado, pero ahora, hay una alta probabilidad de que haya una reversión. Ian King. General. Una botella de vino no debería ser suficiente para decidir esta batalla con una enorme disparidad de fuerzas, ¿verdad? Jin Juan. La situación en el campo de batalla cambia constantemente. Ian King, no subestimes ningún detalle. Después de todo, en la imagen de Zhao Zhou, ¿es morado tan familiar? Si Wendy no tiene cuidado, es muy posible que se vuelque. Paimon. ¿Pero por qué Wendy arrastró a los caballeros locos del oeste cuando apareció? Bárbara. Lord Fengxen debe tener sus razones para hacer esto. Potio. Él es un tesoro, ¿qué razón puede haber para esto, sólo para actuar lindo en el campo de batalla? Yin vio a Kujo Sara desde la distancia, corriendo hacia aquí. Cuando vio a Zhao Zhou y los dos frascos, Yin supo que lo había conseguido. Sara llegó al borde del campo de batalla, derribó a Zhao Zhou y le dio un golpe en el trasero con sus garras. Adelante, pequeño Zhao Zhou. Usagulu gulu roll. Paimon. ¿Qué nombre tan familiar? Ganyu. Rollo gulu gulu. ¿Qué es esto? Aunque Zhao Zhou estaba confundido, probablemente entendió lo que Kujo Sara quiso decir cuando escuchó la palabra rodar. Después de hacer un agujero en la jarra de vino con su dedo meñique, utilizó sus habilidades de combate elemental. Gulu de repente, una la figura de una pequeña bola de viento, con la difusión del elemento del viento de pomelo temprano, después de un tiempo, un aroma de vino fuerte y extremadamente flagrante flotó y llegó a las fosas nasales de todos. ¿Huele, hermano minero, lo hueles? ¿Qué aroma de vino tan fuerte y fragante? Se siente más fragante que el vino de la familia Leijenfind. Escuchando las palabras en sus oídos y sintiendo la mano en su hombro, Kai ya tenía una expresión en blanco y extendió su mano para alejar el brazo de Laurence. Excepto por ser un poco más oscuro y un poco más fuerte, ¿cómo puedo parecer un minero? Pero ese vino es realmente fragante. Se siente casi mejor que el grebaje del dios del viento de mil años de la familia de Luguoba. Kai ya. ¿Minero? No arroba Laurence, ¿cómo puedo parecer un minero? Laurence. Uh, esto, aquello, esto, todo esto está en el segundo vídeo de creación, todo, todo inventado. Originalmente, Kai ya solo quería hacer una broma, pero al ver el tono vacilante de Laurence, parece que algo anda mal aquí. ¿Qué tal si lo engañamos? Kai ya. ¿En serio? ¿Y cómo me enteré de Swan? Laurence. Eso, Capitán Kaella, no escuche las tonterías de Swan, definitivamente no le he dicho a nadie que a menudo. A mitad de sus palabras, Laurence se quedó atónito. ¿Acababa de decir algo que no debía? Kai ya. Está bien, dije que cuando fui a la taberna de beber recientemente, siempre sentí que los ojos de ese grupo de personas que me miraban no estaban bien, entonces fuiste tú quien difundió el rumor. Laurence. Esto, eso, está bien, Capitán Kaella, es mi culpa, pero en realidad solo dije una frase cuando estaba charlando con Swan. A menudo acudes a la asociación de aventureros para aceptar tareas mineras para compensar los gastos del hogar bebidas, y el resto realmente no es lo que dije. Kaella. Maldita sea, estaba minando en mi tiempo libre, fue porque estaba borracho la última vez, cometí un error y llamé a Diluc Luwoba, lo que provocó que el precio de Afternoon de Ata aumentara, dirigido a Kaella. ¿No hay otra manera? En la cortina de luz. Mientras el elemento viento de Zao Jou se extendía, Wendy, que estaba flotando en el aire, finalmente olió el vino. Detrás de él, las diez mil espadas regresando al origen condensadas por el elemento viento puro también se detuvieron lentamente. Los ojos gradualmente comenzaron a moverse, mirando la pequeña bola de viento al borde del campo de batalla, o más precisamente, la jarra de vino en los brazos de la pequeña bola de viento. Esta fragancia tiene al menos mil años. La resina de cereza divina de Inazuma, la cereza del trueno del crepúsculo, Liyue Kinshin, huele, es, el olor del rocío matutino del árbol del mundo. No es esto algo que sólo el gran rey del árbol de la compasión, el cuerpo del antiguo Tianzun, puede producir. ¿Alguien realmente lo usó para hacer vino? Hace mil años, tomé la flor de la libertad y la flor de la cosecha para intercambiarlas con ella, pero ella se negó a intercambiarlas. Flor de Cecilia, flor dulce. No esperaba que alguien pudiera obtener algo tan valioso de ella. Wendy admitió que era codiciosa. Era un vino que ni siquiera ella, la Tianzun Fengjiu, había bebido nunca. El aroma del vino en el viento tentaba las acciones de Wendy todo el tiempo. Al observar los frascos de vino cada vez más escasos, Wendy decidió. No pelear con esta pequeña niña por ahora, sino satisfacer primero su propia adicción al alcohol. Después de tomar la decisión, Wendy no dudó, dejó de lado su impulso, giró hacia el viento de la libertad y fue directo a Zaojou. Burgle Zaojou, que estaba girando, vio venir a Wendy y rápidamente aumentó su velocidad. La hermana Shalou, pero le dijo específicamente a Wendy que no dejara que Wendy probara ni un rastro de su vino. De lo contrario, le diría a Nanakano que durmió durante dos semanas después de irse. Por su propio trasero, Zaojou nunca le daría ninguna oportunidad a Wendy. Mirando la pequeña bola de viento que de repente aceleró, Wendy también sonrió con desprecio. Volar es mucho más rápido que correr. Las alas del traje divino detrás de él se sacudieron, y la velocidad de Wendy aumentó de repente, igual a la velocidad de Zaojou, ¿eh? ¿Igual? Silverwolf. Vaya, hiciste trampa, ¿no? Con este nivel de supresión, Wendy ni siquiera puede superar a Zaojou. In. ¿Quién sabe? Quizás Zaojou sea el corredor más rápido del mapa. Zaojou. Ululu. Shin. Bululu. Eita. Esta trama termina pronto, Wendy vio el momento adecuado y aprovechó el descuido de Zaojou para atacar con decisión. Zaojou, que estaba rodando para evitar el ataque de Wendy, sintió un destello de emoción. Las escenas cambiantes en sus ojos se detuvieron de repente. Cuando reaccionó, se dio cuenta de que la hermana mayor de la ropa temblorosa la estaba arrastrando por el aire agarrándola por detrás del cuello. Entonces, la cara de bebé de Wendy se agrandó rápidamente ante sus ojos. Al ver que el rostro se acercaba cada vez más a él, Zaojou encogió inconscientemente el cuello y sostuvo la jarra de vino con fuerza con sus extremidades. Sin embargo, a Wendy no le importó la resistencia de Zaojou. Extendió su otra mano y apartó a Zaojou de la jarra de vino. Entonces, sin pensarlo dos veces, cogió la jarra de vino y se la llevó a la boca. Cuando Zaojou vio que Wendy se había llevado la jarra de vino que él protegía, también agitó apresuradamente sus extremidades, tratando de nadar y proteger su jarra de vino. Ella no olvidó la tarea que le dio a la hermana Zaojou. A Wendy no le importaba en absoluto el movimiento de la pequeña tortuga en su mano. Ahora solo quería beber mucho. Justo ahora, estaba codicioso solo por oler el aroma del vino. Siguiendo el agujero hecho por Zaojou, Wendy levantó la jarra de vino, cerró los ojos y se preparó para probarlo con cuidado. ¿A qué sabe el vino elaborado con el rocío matutino del árbol del mundo? Sin embargo, Wendy esperó mucho tiempo, pero el sabor claro y dulce que imaginaban no salió de su boca. ¿Qué está pasando? Wendy abrió los ojos confundida y vio, eh. Al borde del pequeño agujero solo fluía una gota solitaria de vino. En cuanto al vino en la jarra, cuando Zaojou estaba gorgoteando, ya había fluido a través del pequeño agujero y se había extendido por todo el lugar gracias al elemento viento de Zaojou. Al oler el aroma del vino en el aire, Wendy se sintió desconsolada. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Este es un vino añejo elaborado con el rocío matinal del árbol del mundo y varios tesoros raros, que tardaron al menos mil años en obtenerse. En realidad, todo lo desperdiciaste tú, una niñita. Zaojou, que naraba libremente en el aire, también se quedó atónito cuando vio la aparición de Wendy. HMM tilde esta parece ser la misma reacción que la hermana Sala le dijo que lograra. En cuanto a lo que dijo Wendy sobre el árbol del mundo y el vino añejo, Zaojou no entendió y no le importó. ¿La hermana Sala no le contará a Nana Kano sobre sus propios asuntos? Wendy miró a Zaojou arrastrándose como una tortuga en su mano y estaba furiosa. Ella simplemente lo ignoró y echó a Zaojou con un resoplido frío. No sé si Wendy lo hizo a propósito. Fue intencional. Zaojou fue arrojado en dirección a Aragaki y Chito, que seguía gritando. Sus frentes chocaron directamente entre sí, produciendo un sonido amortiguado. Dugan. Este sonido es una buena señal. A un lado, Raiden In, quien siempre había sido ignorado por Wendy, miró a Wendy que no los tomaba en serio en absoluto, y también le preguntó a Wendy con voz burlancia, «Oye, borracho, ¿todavía quieres pelear?» Sin embargo, Wendy, que era adicta al alcohol, no tomó en serio las palabras de In. Al oler el rico aroma del alcohol en el aire, agitó la jarra de vino vacía. A Wendy, que era adicta al alcohol, ya no le importaba más y utilizó su habilidad directamente. Concentró el olor del alcohol en el mundo y condensó dos o tres gotas de alcohol encima de él. Abrió la boca y tragó el alcohol. El fragante sabor del alcohol se extendió por su boca en un instante. ¡Oh! Pero este poco de alcohol no es suficiente. Sin embargo, Wendy tenía prisa por salir hoy, por lo que sólo trajo la botella de alcohol al principio, pero ya se la había bebido. ¿Y las dos o tres gotas que se han tomado ahora? No son suficientes para humedecer la garganta. Los ojos de Wendy miraron lentamente al caballero loco del oeste que traía consigo. Pero, el alcohol que trajeron hoy parecía haber sido detenido por la mujer que estaba fumando con las piernas cruzadas en Liyue. ¿Cómo es que hay que pagar un peaje? Oye, si no tuviera miedo del anciano que está cerca, Wendy definitivamente se acercaría y les daría una bocetada primero. Pero ahora no es el momento de pensar en estas cosas. Wendy, que es adicta al alcohol, ahora siente como si tuviera un glotón en el estómago, lo que la hace sentir incómoda. Después de mirar alrededor del campo de batalla, Wendy vio a Hugh Hosara parada en la rama de un árbol cerca de ella, ya sea intencional o involuntariamente. Lo más importante es que debajo de ella hay una jarra de vino del mismo tipo que la de Zaujou hace un momento. Ahora, Wendy está feliz y estalla con todas sus fuerzas, dirigiéndose en dirección a Hugh Hosara. No hay tiempo para pensar en por qué la jarra de vino de Hugh Hosara están, por qué hay un círculo de color púrpura intenso debajo. Hugh, que sentía que los elementos del viento a su alrededor no estaban bien, estaba a punto de batir sus alas y escapar cuando Wendy lo pateó a un lado. Wendy extendió la mano para atrapar la jarra de vino voladora, abrió el sello, levantó la jarra de vino y bebió unos cuantos sorbos de dundundun. Tan pronto como el vino entró en su boca, Wendy sintió un sabor suave y cálido explotar en su boca. El sabor de la flor de cerezo divina y la cereza del trueno crepuscular neutralizaron por completo la amargura de King Sin, formando un sabor muy peculiar. La dulce flor le dio un sabor suave al vino. Luego, la fusión perfecta de Patisalan y Tundero Arbler Vine hizo que la boca explotara de repente. El rocío matinal del árbol más preciado y raro del mundo combina perfectamente estos sabores de ensueño. Era una delicia que no se podía describir con palabras. Wendy estaba completamente embriagada por ello. Era más delicioso que todos los vinos que había bebido en decenas de miles de años. Sin embargo, lo que Wendy no notó fue que una fina película en el fondo de la jarra de vino se corroyó y agrietó silenciosamente cuando Wendy levantó la cabeza para beber. Un líquido morado brotó de él y Xiaoying, que todavía estaba gritando hace un momento, ahora parece estar particularmente callada. Sabe que el plan ha tenido éxito. Cuando Xiaoying se enteró de que Wendy había atravesado el Tianzun y quería derrotar directamente a Inazuma, entró en pánico. Mi hermana y las fuerzas de combate de alto nivel de Inazuma fueron secuestradas por el bastardo de cabello blanco y túnica negra, lo que provocó que el poder de combate de Inazuma cayera a un período bajo sin precedentes. En ese momento, Wendy dirigió personalmente a las tropas que iban a venir. Esa era Inazuma. Confiando en estos niños que crecieron, definitivamente no serían capaces de ofrecer una resistencia efectiva. Después de pensarlo mucho, Xiaoying recordó una información extremadamente crítica. Es decir, a Wendy le gusta beber, y le gusta mucho. Y sucedió que entre los grandes monstruos de Inazuma, también había uno al que le encantaba beber, y sus habilidades para hacer vino eran bastante buenas. Lo que es más coincidente es que Xiaoying conocía la bodega que usaba el Palacio del Zorro para almacenar vinos finos. ¿Dónde está? Jeje ¿No es que el plan llegará pronto? Tengo excelentes artes marciales y Jaegotchil tiene excelentes habilidades evasivas. Montó en Godchil para sujetar a Wendy en la cara y retrasar el tiempo. Luego dejé que Thunder 5 Transmissions construyera arma anti-Bendy durante la noche. Es una lástima que Wendy llegara demasiado rápido, por lo que Xiaoying estaba un poco desprevenida y no tuvo tiempo de completar el arma anti-Bendy por sí sola. Solo puedo dejar que Kujo Sarra vaya en persona a la tierra prohibida de Inazuma. Por su gran letalidad, el arma que fue sellada permanentemente por su hermana fue combinada con el vino más preciado del Palacio Kitsuzai. Finalmente se creó el modelo de arma anti-vendedora 666. Jeje, ahora que Wendy beba el vino envenenado mezclado con el arma prohibida, definitivamente serán los ganadores. Este nivel de ataque. Penetra a Wendy. Shin. Esta arma secreta sellada por la propia hermana Xiaoying, ¿podría ser la que envenenó a Hoi la última vez? Contenía abundancia, e hizo que la compañía de paz interestelar gastara decenas de millones de billones en una recompensa. Ahora es el momento del juicio. Guminhaifen. Y si es esa cosa y Wendy no debería poder soportarlo, ¿verdad? Esta alegría se refiere al dios de la estrella de la alegría mismo. Paimon. Paimon, por supuesto. Esa cantante callejera no lo soportará. En el área de chat anterior, alguien popularizó el concepto de dios estrella. Sin embargo, cuando Paimon observó esa popularización, siempre sintió que tenía el sabor de la venta piramidal. ¿Qué es la preservación y la protección? La preservación y la protección. La paz del universo depende de la preservación y la protección. ¿Qué paz y compañía? Hingyuan. Fushuan. Primero usa las cosas amadas del oponente para atraerlo, y luego usa veneno corrosivo para resolverlo, en buena estrategia, buena idea, creo que se puede ascender al ejército de caballería de la nube. Fushuan. General, este método de hecho puede promoverse en el ejército, pero ¿y, la pregunta es de dónde va a sacar el general tantas sentencias? Al observar el bombardeo de Fushuan, la sombra del trueno de la torre del castillo quiso refutar en voz alta. Lo que hizo la última vez estaba delicioso, estaba delicioso. No, estaba delicioso. Es sólo porque los jueces no pueden probar la delicia final. Sin embargo, recordando la identidad del juez enmascarado, Hingyuan estaba a punto de soltar esas palabras, pero finalmente se contuvo. Haciendo pucheros, abrazando a su hermana y mirando la pantalla de luz con enojo, sin embargo, si Dios de la estrella feliza asupiera los pensamientos de Hingyuan, definitivamente estaría de acuerdo con ambas manos y pies. No, con todas las manos y pies, también sacaría generosamente sus propios premios e invitaría a la audiencia del universo grupal a degustarlos. En la pantalla de luz, bajo la mirada expectante de Xiao Ying, Wendy finalmente tocó el arma definitiva de Inazuma, tan pronto como entró, Wendy sintió que algo andaba mal, porque fue originalmente. Paimon. Dije que esa cantante callejera definitivamente no podría soportarlo, mira, tan pronto como lo tocó, ni siquiera tuvo ganas de jugar y se desmayó maravillosamente. Anabi. Esta chica cantante es aburrida. Tío de la cola. Tsk tsk, esta Wendy es coja, si yo. Oh, cola, cola tío. Tío de la cola. Oh, cock. El pequeño seguidor sigue siendo bastante útil en este momento. En el vídeo, Xiao Ying miró a Wendy, que se desmayó en el suelo y exhaló con frecuencia, y luego se derrumbó directamente sobre la espalda esponjosa del Hijo de Dios. Estaba agotada en ese momento, aunque Wendy no hablaba en serio. Pero pase lo que pase, Wendy también ha logrado abrirse paso hasta la fuerza del Maestro Celestial que puede movilizar el poder del cielo y la tierra y resonar con el mundo. Por otro lado, yo solo soy una persona que vive bajo la protección de mi hermana, comiendo bolas de masa de tres colores todos los días, jeje bolas de masa de leche, escribo cuando estoy aburrida. El palacio del zorro y el dios óctuple soy solo una chica de la casa que leyó la historia que un hijo tiene que contar. La oscura historia de Yaemico. ¿Cómo pude haber experimentado una batalla tan peligrosa? Yaemico. Sí, mi vieja amiga es una pequeña lindura que se enoja y se derrumba porque no puede comer postre y leer novelas al mismo tiempo. A mi vieja amiga es tan lastimosa cuando llora. Cujo Sara. Yaemico-ji, ¿cómo pudiste difamar al general? Yaemico. Oh Dios mío. Raí de en sombra. Antes de que Mico terminara sus palabras, una tormenta eléctrica comenzó a caer en el santuario Narukami Taisa. Y la doncella del Santísimo vio esta escena. La sombra subió a la montaña, las flores de cerezo cayeron, los truenos eran como redobles de tambores y Yaemico, vistiendo un traje de doncella del santuario, bailó bajo la densa tormenta eléctrica. Inasiro Otaru miró la escena con sorpresa en sus ojos. Después de recuperar el sentido, le dio un codazo a Nanakano que estaba a su lado. Nanatilde ahora creo en las palabras del joven general en la cortina de luz. Mico-sama, es tan bueno escondiéndose shocking.yelpet. Nanakano también recobró el sentido, tragó saliva y asintió. Si, yo, si no fuera por el vídeo, el general vendría rápido. Solo el joven general y el hijo de Dios podrían haber derrotado al dios del viento. Mientras los dos hablaban, Shuan Donglingkin se adelantó y dijo. ¿Acabas de ver las nueve colas peludas de Gongsi? Antes de que Shuan Donglingkin terminara de hablar, las orejas en la cabeza del octuple hijo de Dios que estaba bailando en la tormenta se movieron. Lanzando una mirada peligrosa hacia este lugar, como si dijera. Pequeño muchacho, el hijo de Dios no tiene cola. Después de ver esta mirada, Shuan Donglingkin de repente encogió el cuello y trotó hacia el lugar donde se abrió la lotería. Diciendo. No dije nada ahora, vi todo y no escuché nada. Cuando todos en la sala de transmisión en vivo pensaron que el vídeo estaba por terminar, hubo un nuevo cambio en la pantalla de vídeo. Justo cuando los caballeros estaban entrando en pánico y el grupo de Inazuma estaba aliviado y listo para vitorear, un suspiro vino del cielo y de la tierra. Amigo mío, ¿puedes perdonarle la vida a Wendy por mí? Cuando Shency escuchó esa voz, el pelo de su espalda se erizó de repente. Esa era la reacción que se producía cuando se enfrentaba a un enemigo natural. Después de escuchar esta voz, Xiaoying de repente se sentó y miró al frente. En algún momento, Dongling ya había aparecido allí. Era alto y delgado, vestía una túnica con el oro y el marrón como colores principales, bordada con intrincados y exquisitos patrones de elementos de roca, y un cinturón de jade con incrustaciones de gemas alrededor de su cintura. Dando a la gente una sensación de magnificencia y nobleza, su rostro es hermoso y profundo, y sus cejas revelan la calma y la compostura después de experimentar las vicisitudes de la vida. Sus ojos son brillantes y sobrios, sin mostrar ningún borde. Pero aún así, Dongling simplemente se quedó allí y les dio a todos una sensación de pesadez e inquebrantable como una montaña. Morax, ¿vas a participar en esta batalla también? Los ojos de Xiaoying estaban llenos de miedo. Aunque esta persona y Wendy son ambas Tianzun, la diferencia entre las dos es tan grande que es difícil de describir con palabras. Después de todo, esta persona es el Tianzun más antiguo de la historia. Se rumorea que es una persona despiadada que puede luchar contra Tianli sin perder la ventaja. Me temo que su fuerza está a punto de romper el límite de Tianzun, ante las dudas y preguntas de Xiaoying, Dongling simplemente sonrió con indiferencia. No hay Tianzun en el mundo. Como hombre de muchos años, ciertamente no se molestaría con una niña que aún no había crecido. Dongling podía entender las preguntas de Xiaoying. Finalmente había derrotado al enemigo después de pasar por tantas dificultades y usar todos los medios. En el último momento, llegó. Ahora todavía tenía el valor de hacerle preguntas. Esa era ya una cualidad poco común. Sin embargo, Dongling no vino aquí para tener un conflicto con Inazuma esta vez. Incluso si, pudiera hacer desaparecer a Inazuma con solo mover sus dedos, Dongling tampoco haría eso. La razón por la que Dongling estaba frente a los dos en ese momento era porque, justo ahora, Dongling se estaba convirtiendo en un mortal, bebiendo, el mundo, té, y tranquilamente, paseando pájaros. El viento a su alrededor de repente le envió un mensaje. Dongling. Sálvame. ¿Contrato? El mensaje de Wendy no terminó antes de que ella terminara de hablar. Sin embargo, Dongling todavía sabía el significado de las palabras de Wendy. Tal vez algo salió mal porque volvió a beber. Ahora tenía que usar el último recurso y pedirse ayuda a sí mismo. No había otra opción. Hace diez mil años, Dongling y Wendy firmaron un contrato por el bien del clan Yaxa. No importaba la hora, él salvaría su vida. Entonces, Dongling, quien recibió el mensaje de ayuda de Wendy, no se quedó de brazos cruzados. Después de beber el último sorbo de té, se transmitió directamente aquí en un abrir y cerrar de ojos a través de la resonancia de la roca Inazuma. Y ahora, mirando al Raiden Shadow alerta allí, Dongling también respondió. En términos de racionalidad universal. Y la imagen de la pantalla de luz también se detuvo aquí. Shin. HMM. Entonces, en términos de racionalidad universal, ¿entonces? ¿Eso es todo? Tu párrafo es demasiado largo. Es un comportamiento inmoral. Aún quiero ver a Xiaojing mostrar su poder y golpear a Dongling con fuerza. Kiana. Oye, verás, dije que Dongling era el culpable de asesinar a Geo. Mira, él apareció el último y rescató a Benti, que invadió Inazuma. Bronja en Oncayimpact 3. Estúpido para Mecio. Fuera de la pantalla de luz, Paimon miró el bombardeo y recordó los dos vídeos anteriores. Parecía que se le encendió una luz en la cabeza. Así es. Debe ser esto. Paimon. Nueva máquina, sigue tocando tu barriga. Realmente solo quiero una, Dongling planeó asesinar a Geo y se la llevó con él, luego, envió al hombre encapuchado de cabello blanco a secuestrar a la principal fuerza de combate de Inazuma, luego, provocó la relación entre Mondstadt e Inazuma, provocando que Benti e Inazuma perdieran a ambos, y finalmente dio un paso adelante él mismo, unificada Teibat. Xiao. Xiao. Anabi. Maravilloso maravilloso, es realmente maravilloso. Pequeña Paimon, estoy segura de que tienes razón. Ahora el plan de Zongli ha sido expuesto de antemano. Deberías pedirle a alguien que lo atrape rápidamente. Debe estar pensando en cómo escapar en este momento. Zongli. In. Zen. Benti. ¿Qué? Ganyu. In. Paimen. In. Oye, Paimen estaba borracho hace un momento y dijo tonterías. No te lo tomes en serio. En la terraza Yujin, In sintió las miradas extrañas de la gente de Biyue que la rodeaba. Estaba tan avergonzada que solo quería encontrar una grieta en el suelo para meterse dentro. La especulación de la pequeña Paimen parecía tener sentido, pero en realidad era una completa tontería. No hablemos de si los vídeos de pantalla de luz anteriores estaban relacionados. En realidad, In. In vio a Wendy llamando abuelo a Zongli varias veces en el grupo. Y en la pantalla de luz del vídeo, Wendy llamó a Zongli Morax. In. In puede estar seguro con una alta probabilidad de que, invitado del Salón Wangseng de Utaho, Zongli, él es el dios de la roca. Y lo que acaba de decir Paimen se puede traducir como. Morax quería convertirse en Morax, así que asesinó a Morax, y luego Morax reemplazó a Morax. Olvídalo, In indefinitivamente no lo tradujo, de lo contrario se habría confundido por un tiempo. En resumen, es solo una oración, Zongli no pudo asesinar al dios del rock en absoluto. Hace unos minutos, después de mirar la pantalla durante tanto tiempo, Zongli pensó que era una falsa alarma y que su identidad no sería expuesta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejar que su dios mágico cayera del cielo como estaba planeado, al segundo siguiente, una frase apareció en la pantalla de luz del vídeo. Zongli, sálvame. Dios mío, casi le hago daño en la cintura al anciano. Y Ningguan, que había estado concentrado en la ceremonia de las hadas y no había visto el vídeo de la pantalla de luz, miró hacia arriba en trance y le pareció ver el cuerpo del dragón del emperador, listo para caer del cielo, Ningguan parpadeó y luego, mirando desde la distancia, vio que, no había rastro del cuerpo del dragón del emperador. Eran solo las nupes en el cielo las que flutuaban un poco. Sacudiendo la cabeza, Ningguan dejó de pensar en lo que acababa de ver. Quizás era solo una ilusión causada por su reciente cansancio. Zongli, el dios mágico mitad unicornio y mitad dragón, realizó una danza hermosa y elegante en la terraza Yujin y desapareció nuevamente entre las nubes. Zongli vio la actuación de Ningguan hace un momento y reflexionó por un momento. Desde un punto de vista racional general, el vídeo de la pantalla de luz es solo un vídeo. Mientras no lo admitas, es falso. Después de todo, no existe tal cosa como un señor celestial en el continente de Teibat. Sin embargo, puede que tenga que recordarle a ese viejo amigo que exponer su identidad en la sala de transmisión en vivo es el verdadero problema. Em se decidió así como así. Zongli, invitado del salón del renacimiento. Vídeo cortina de luz. Segunda creación. Wendy, mantén la boca cerrada. Plan, seguir con el plan original. Sin embargo, quizá lo que Zongli no esperaba era que Osel estuviera en el fondo del mar. Quizás no quería escapar de la prisión en ese momento. Después de todo, ¿es Zongli el dios del rock? Para la audiencia de la transmisión en vivo, excepto Liyue, puede ser solo una información irrelevante. Liyue, incluso si el dios de la roca falta, otros inmortales aislados e incluso dioses demoníacos todavía están allí. Es imposible derrotarlos, pero aún así es imposible derrotarlos, pero Porosel, jeje, no quiere salir. Enfrentándose a las lanzas de roca por todo el cielo, fue golpeado sin ninguna razón. Aunque estaba seguro de que Morax no se atrevería a matarlo, fue realmente doloroso. Además, ¿qué más puede hacer cuando sale ahora excepto tomar un poco de aire fresco? ¿Qué puede ser más cómodo que ver viglios bajo el mar? Todavía recuerda que el mantenedor de la ley del cielo ha despertado. ¿Qué pasa si esa persona de repente piensa que él, el remanente del dios demonio, no debería existir en Teibat y lo arroja al mar oscuro? ¿Quién sabe si hay una señal de vídeo o de pantalla de luz allí? Así que yo, Osel, quiero ser un pez de casa. Nadie puede ayudarme. Si hay alguien a quien no puedo derrotar, lo amenazaré con la autodestrucción. Si Morax es Zongli, definitivamente me ayudará. En el peor de los casos, todavía tiene al grupo de inmortales bajo su mando. No mires la trama, cinco inmortales juntos no pueden vencer a Osel. Osel sabe que durante la guerra demonio, todas esas personas fueron decisivas y despiadadas. Dos o tres juntos pueden matar directamente a un demonio de tamaño mediano. A eso hay que sumarle la formación creada por el demonio del polvo. Jeje, siete u ocho inmortales forman una formación. Incluso si estoy en mi mejor momento, probablemente no pueda soportarlo. En un rincón discreto de Yujing Tai, el joven que también vio el vídeo de la cortina de luz y el bombardeo. Tartaglia, realmente estaba enamorado de él en su corazón. Si el vídeo de la cortina de luz no es una broma, el invitado oficial del salón del renacimiento al que trabajé duro para corromper, servir como billetera, para conquistar, Zongli, es su objetivo de este viaje. ¿El dios del rock Morax? ¿Qué pasa con su comportamiento pasado? Ahora que lo pienso, ¿no es esto como discutir con alguien más delante de él, cuál es la diferencia entre su contraseña de Moraka y la de su familia? Él pensó que lo que dijo era perfecto y que nunca sería descubierto. Jeje, supongo que ese anciano debe estar riéndose de él en secreto, ¿no? Cuando pensaba en cómo había invitado a la gente a comer todos los días, pagado antigüedades y dado regalos durante los festivales, Dada ya estaba tan enojado que quería corromper y conquistar a Zongli. Esto era como si Ninguan hubiera invitado a Venti a venir a Liyue como un siete estrellas. Era escándaloso e imposible. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Cuanto más se enojaba, más pensaba. No, no podía tragarse esta ira. ¿Pero tenía que enfrentarse a Zongli directamente? Deja de bromear, incluso si es tan imprudente como Tartaglia, sabe que si lucha contra Zongli de frente, la situación probablemente será que Zongli extenderá su dedo meñique y lo señalará, y será encarcelado en el acto. En cuanto a por qué no lo aplastó en el acto, Enn, Zongli probablemente no estará dispuesto a aplastar su rica billetera, sin embargo, rendirse no es una opción. Abandonado, ¿no está el departamento de investigación de Fatui estudiando recientemente los 100 talismans sin restricciones? En el pasado, cuando estaba cenando con Zongli, Tartaglia había escuchado que la cosa podía liberar al antiguo dios demonio. En ese caso, que vea si el señor Rey Roca aún puede mantener la calma como antes al enfrentarse al dios demonio que quedó de los tiempos antiguos. Sin embargo, no importa lo que piense el mundo exterior, el próximo vídeo en la sala de transmisión en vivo también está listo para reproducirse.